¿Cuál es la queja de la generación de Cristal? Son débiles, ¿no? Todo les ofende. Pero con todo, perdón, yo siento que el que tú alces la voz y digas esto está mal, cámbialo o negociemos o hablemoslo o te estoy diciendo que esto está mal por X y Y motivo. Eso requiere más fortaleza que quedarse callado y aceptarla. Si quieres poner a prueba tus conocimientos, intenta explicar de forma clara y simple aquello que sabes. Explicar las cosas no tiene que ver con simplificar lo que es complejo, sino con traducirlo a un lenguaje que todos entiendan. La gran mayoría de las personas piensa que hacer muchas cosas es mejor. Multitask. Cuando la verdad es que el pensamiento reptiliano, el animal en nosotros, es el que quiere hacer de todo. Enfocarse requiere de mucha disciplina. Y enfocarse es un problema. No, 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 no. Porque para poderte enfocar tienes que saberle decir que no a cosas que sabes muy bien que puedes hacer. Esto se ha convertido en la vida de Ofelia Pastrana, una mujer transdisciplinar, es decir, una persona que sabe aprender y conectar diversos conocimientos. Ofelia reconoce que puedes aprender de cualquier persona y que incluso deberíamos hacerlo con más frecuencia para así expandir nuestras oportunidades de creación y de creatividad. Yo soy del fiel pensar que si tu estrategia de comunicación implica hacer todo tipo de trucos y mañez para crear todo el día un escándalo, una pelea o demás, implica que tú no tienes un producto tan sólido. Y la verdad es que quien tiene magia no necesita trucos. En fin, si algo me queda claro es que Ofelia Pastrana es una increíble explicatriz que también es presentadora, vocera, comediante, profesora, periodista, youtuber, activista, analista y otra serie de roles que podrás leer en la descripción del episodio. También puedes revisar sus redes sociales para que te des cuenta del gran valor que Ofelia ofrece al mundo. Y en este episodio espero descubras cómo ser alguien admirable y relevante en un mundo tan polarizado a través de la historia de Ofelia Pastrana. Te voy a confesar, soy una persona muy inquieta, ¿no? Siempre estoy pensando en cómo le hago para hacer más cosas, lograr más cosas. Tengo esos 100 proyectos que, sabes, quiero hacer y me encantaría. Sí, sí. Y entonces cuando me puse a ver todo lo que haces, digo, ay cabrón, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? O sea, todo lo que yo quisiera hacer, dices, tú lo haces y lo haces muy bien. Y gracias por decirlo. Y digo, ¿a qué hora? ¿No? Ahorita bromeamos antes de empezar a grabar de cómo a los 25 ya tenías. Tu maestría, estás viajando, llegas a México a los 28 y antes que eso. Bueno, antes, pero una persona muy acelerada. Bueno, primero que todo, siempre es el cuento de que soy tantito tragaños. Y lo digo no a celebración, sino que me pasa. Y por consecuencia, mucha gente piensa que soy bastante más joven. Tengo 39, estoy entrando a mis 40. He tenido tiempo bastante de hacer muchas, muchas cosas, empresas, agencias y demás. Pero además me aceleré mucho con mis procesos de estudio. Cuando me gradué de mí, lo que se llama en Estados Unidos el pregrado, o sea, tu licenciatura, estaba apenas cumpliendo 21, era menor de edad, me gradué de física. Es un pregrado, entonces luego sigues una maestría y demás. Y la maestra la hice en economía o en econometría, exacto, con enfoque en econometría. Y me gradué a los 22, 22, entrando 23. Me casé, vine a México, emprendí, sabes, entonces para los 24 ya está llevando esta vida de persona casada, emprendedora que tenía su agencia, que ya sabe el grado de su maestría, no? Que de por sí es bastante temprano a costo de no tuve venenos de vacaciones, no tuve sabes como que tiempo mío de ir a pasear, ese tipo de cosas que luego lo comencé a desquitar en más alta edad. O sea, pero a ver, pero justo por ahí quiero entrar, porque es. Quiero saber cómo le haces o cómo le hiciste. Una cosa es decir, ok, sí, mira, empecé pronto y empecé mi agencia temprano y demás, pero no es nada más empecé mi agencia o lo hice bien. O sea, lo has hecho muy, muy bien. El ejemplo es entras a tu página y todo el mundo tiene una página en internet. Y dice, ah, me explica a la perfección y con una claridad todo lo que has hecho, todo lo que puedes hacer, todo lo que puedes hacer por mí como para contratarte. No tienes este video en YouTube. Eso es una pendejada, pero tienes este video en YouTube donde explicas el real. No dije va a ser un real. Cuando lo vi primera vez dije va a ser un real general como los que hacen en publicidad, donde salen un collage de imágenes, videos y música y ya no. Y no me dice estás haciendo lo que estás vendiendo, pero a la vez estás contando la historia, pero es una combinación. El puro guión más el delivery más. Y te voy a hablar muy bien inglés. Chécate, chécate. Claro, mames, tengo el lujo de que como yo estoy contando mi propia historia, por supuesto que la voy a contar para la victoria. Pero la verdad es que todo esto viene del hecho de que tengo una filosofía de experimentación que he aprendido. No es tan presente. Me explico. Está este tema del cómo hay muchos proyectos en los que estoy por tiempo corto y luego doy el reversazo. En vez de emprender en 19 cosas a la vez que se puede. Si tienes el tiempo, la energía yo emprenden dos o tres de lleno. Si una no funciona, me retracto. Cuesta mucho saber dar esos reversazos, pero es parte de ejemplo le dediqué unos buenos dos años de mi vida, casi tres a hacer stand up, grabé con Comedy Central. Fue mi plan de vida. No es ahora soy comediante. Y entonces me dediqué mucho tiempo a esto y luego fue un ya. Ya no soy comediante. Me explico cómo lo próximo. Entonces qué digo yo, por ejemplo, en mi real como comediante, con mi centro. Pero esto es otra cosa, no? Sí. Y ahí están las credenciales. Entonces es un tema muy de saber darse el salto al vacío, asumirlo como lo que ya eres, no como que ahora soy esto, hacer menos cosas bien. Si estoy pensando en hacer comediante. No, sí, exacto. Sí, te despiertas un comediante y de full time. Y entonces luego das reversazos sobre eso. Si no funciona, si no te gusta, si no quieres, ya no encaja y sigues con lo próximo de la vida. Por consecuencia, entonces he tenido muchas como vidas. Pero siempre fuiste así, porque eso no es una, no es una cosa que sea tan común el decir va, me la juego, digo que soy esto. Es más, he tenido comediantes aquí. exitosísimos y que me dicen no me tardé dos años, tres años en aceptar que soy como en decirle a la gente. Soy comediante o lo que quieras. Entonces es un poco arrogante aventarse algo y del otro día de la noche a la mañana decir soy no también admito. Y tú quién eres? Del otro lado también cuatro meses después de que arranqué a hacer comedia, me dieron un espacio en Comedy Central. Entonces eso es lo que estoy diciendo. Todo te sale bien. Por eso te estoy preguntando. Quiero saber cuál es tu secreto. Pues es que es invitar aquí para saber cómo hacerlo. Yo qué pasa? Pero pues es que son consejos que ya conocemos el tema del por ejemplo fingir hasta fungir. Fake it till you make it siempre está ahí. Es un yo no sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo, pero el momento que yo le que yo le demuestro al mundo y a mí que no me la he comprado, entonces todavía hay chamba pendiente, no como que es un tema de por eso que es un poco arrogantes y arrancas a hacer un proyecto nuevo y ya soy coberno y que has hecho un curso de seis meses y no y dos, pero en lo que ya te la compras, entonces ahora te metes en este plan de ahora tengo que llenar este pedestal que me dieron. Ya dije ahora estos zapatos. Exacto. Ya me comprometí y hay mucha más presión, pero todo esto viene. El verdadero trasfondo del por qué me gusta experimentar y más es porque manejo mucho este pensar de lo que se llama lo transdisciplinario. Ya se vino la mujer trans a hablar del tema de ser transdisciplinario, pero la transdisciplinariedad funciona así. Nos enseñaron a ser multidisciplinarias. Ok, no? Eso es lo más chido. Las universidades de ahorita están enfocadas al 100 por ciento. Exacto. ¿Qué es la multidisciplinariedad? Que tú aprendes varias disciplinas, pero a cabalidad, no? Entonces quiero que quiero estudiar biología y entonces el camino te lleva hasta que hagas doctorado en biología y al mismo tiempo quiero estudiar cocina y entonces el camino te lleva a que seas chef. Y si quieres ser este, te si quieres ser cocina molecular, entonces tendrás que encontrar un paralelo ahí entre los dos y demás. Y luego no, como que te piden que lo estudies todo al máximo. La transdisciplinariedad refleja un poco más el cómo aprendemos en vida real. Te gradúas de la universidad y sigues aprendiendo, pero como nos enseñaron que los espacios del aprendizaje son solo en los recintos del aprendizaje, entonces los lugares formales que se designaron para eso es para aprender. Ajá. Entonces como que mucha gente se niega a seguir en una mentalidad del aprendizaje saliendo. Y entonces a dónde voy con esto? Imagínate que tú estudiaste derecho, te graduaste y luego hiciste un curso de ballet y en ese curso aprendiste algo de la disciplina que nunca en tu vida hubieras aprendido estudiando derecho. Ajá. Eso que aprendiste disciplina aplica para el próximo caso de ley que vas a enfrentar. Ok, Entonces tu conocimiento, tu acervo de conocimiento se crece como un RPG. Más recursos exacto. Y es de esto vino de la clase del ballet o de tener hijos o de aprender a no se inscribir en una empresa. Sí, lo que sea de impuestos. Exacto, pagar impuestos como que aprendes una cosa que otra cosa ya y nuestros procesos de aprendizaje por consecuencia se vuelven estas. No sé si conoces Platzi, este lugar donde claro Platzi, que es mucho cariño, mucho amor, saludos a toda la gente de Platzi, abrazos y cariño a la gente de Platzi en Platzi manejan este concepto de lo que llaman nunca de aprender. Sí, claro, por ahí van y tienen lo que se llaman recetas. Ajá. Entonces tú tomas una cosa acá, otra cosa, ya otra y todo va sumando. Ajá. Sí, sí, porque las universidades no pueden enseñar de modos multidisciplinarios, porque imagínate pagar cuatro años de matrícula y tomar los cursos que quieras en el orden que quieras casi y el que luego te den un diploma. Sabes entonces que tomas tres de cálculo, dos de cocina, uno de baile, este otro por acá de música. No es difícil porque tienes estudiantes que no tienen el background. Entonces de dónde parte la clase? Exacto. Y además de que es el diploma cuando te gradúas, no de 80 por ciento ingeniería y 20 por ciento. Lo mejor que pueden hacer es dar diplomas múltiples, como lo que se hace con el cuento del major y el minor en Estados Unidos. No es un poquito más, sí, un poquito mejor, pero fíjate que para que tengas un major en esencia tienes que tener toda una carrera y el minor tienes que tener la mayoría de una carrera en la transdisciplinaridad. Cualquier cosa se vale. O sea, si tú aprendiste a cuatear con el güey de los tacos y a una lección de vida sacaste de ahí que luego puedes aplicar, eso para el cómo coordinas con tu equipo de trabajo, sigues aprendiendo. Ok, así que dentro de los espacios transdisciplinarios tú te das chance de experimentar mucho y de ahí viene el ok, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien, no? Y me va a enfocar en este tema y ahora yo soy esto porque estoy aprendiendo algo de acá. O sea, el hacer stand up no solo me enseñó a hacer stand up, me enseñó a enfrentar miedos en escenario, a hablar con gente, a manejar el público, millones de cosas que luego de hecho, técnicamente yo estaba tratando de aprender para ser mejor persona de cámara. Ok, porque yo soy youtuber de muy tarde generación. Ajá. Conocí a youtubers de muy joven generación y les ayudaba. Les bueno, fui manager de varios youtubers en mi agencia y esto es otra historia. Así que ahorita sí que nos estamos. Pero el tema es que cuando yo comencé a hacer mis propios contenidos en YouTube, que fue de paso también como una llamada de la vida, o sea, no era algo que estaba planeando, pero se dio. Y cuando comencé a hacer contenidos, tuve un momento de yo no vengo de acá, soy económetra. Ajá. ¿Cómo hago para enseñarme a ser buena en cámara? Bueno, pues tomar cursos de habla en cámara, cursos de dicción que los tomé, pero no me sentí satisfecha. Entonces comencé a tomar cursos de teatro, impro y en el teatro, impro aprendí todo lo que quería saber de la vida y lo que viene, porque una vez aprendes a improvisar, es como aprender a surfear. No es tu aviéntmela y yo donde sea que me pongan, me pongo y respondes a eso. Por ejemplo, que es algo que dices esto, aprendí el intro y lo sigo usando hoy al sol de hoy. Sí, total, sí, para millones de cosas. Una lección que viene de la intro, por ejemplo, en la intro, la ley de oro, es decir, sí y me explico qué es la intro. De paso, hay gente que no sabe. Hay varios modos de vivir la intro. El teatro improvisacional es el dar una obra de teatro sin guión. O sea, me subo al escenario, no sé de qué voy a hablar, y de hecho le pido a la audiencia contribuciones. Oigan, cómo se llama la obra de hoy? No? Y gritan cualquier bóbada. Jitomates, no? Ahora tengo que dar una obra de teatro de una hora, una hora con la palabra jitomates que te detona. Cuando estás con otras personas en el escenario, es mucho más complejo, por supuesto, porque además la intro te prohíbe planear. O sea, no puedes de repente decir ok, un momento y te llevas a tus cuatro cuates y le digo ok, ok, va a ver que yo va a ser la mamá y el papá. Y entonces tú plantas jitomates, no sabes? No, no puedes. Todo lo tienes que comunicar con intención. Entonces digamos que entramos al escenario y yo entonces le digo a mi cuate del escenario hoy me duele la espalda porque en mi cabeza yo estoy plantando jitomates, pero él entendió que me doy la espalda porque tengo 96 años y entonces tenemos un una diferencia de expectativas y en la intro. Uno, él tiene que decirle que si al me duele la espalda no puede decir no te duele la espalda porque tomas tus medicinas. No, no puede decir si si te doy la espalda y añades algo. Entonces si si te doy la espalda, por qué no te la cuidas mamá? Ok, entonces ya me dijo mamá, ya me dijo mamá. Entonces ahora ok, soy la mamá y me duele la espalda. Entonces yo le digo sí y añado algo a eso. Este y puedo seguir con la historia, no? Este otra vez se te olvidó avisarme que te ibas a ir, entonces me tocó cuidarme sola y no lo hice. No sé, sabes? Con esa historia mucho, pero el punto es que siempre estás diciendo sí a todo y añades algo y también lo que me acabas de decir, pues también es como en la vida que yo te digo algo, te pido algo y tú entendiste una cosa y yo entendí otra cosa desde ahí. Sí, total. Y entonces negocias en vivo o aplicando esta regla del sí y es tan poderoso que se presta para poder tener lo que quieras en mejores modos de relacionar. Porque por ejemplo, cuando tú conversas con alguien, sea lo que sea, la verdadera escucha es dejar que digan lo que sea que quieren decir y luego tú ajustarte a eso, responder a eso en vez de lo que suele suceder, que es dejar que digan lo que quieren decir para luego yo decir lo que yo quiero decir. Pero bueno, entonces la lección de la impro es aprender a decir sí y hay millones más de lecciones que podemos repasar también muy bonitas. Aviéntate así millones de cosas. Te paso un saludo a Pielo Juvera, mi maestro de impro quien me dio estas guías de la vida. Tiene un libro muy bonito. Está aquí en México, está en México y da cursos de eso también en Platzi y tiene un libro donde habla acerca de esto, lecciones de vida que se derivan de la impro. Muy bonito, lo recomiendo, pero bueno, busquen a Pielo Juvera. El caso un saludo. El punto es que del sí y viene que se te facilita el fingir hasta fungir. Ok, no? El momento que tú dices sí, sí, soy comediante, no? Y soy comediante novata. Me explico? Ajá. Entonces, pero esto lo hiciste porque querías mejorar para YouTube. Quería mejorar mi presencia en cámara. La impro te obliga a sí o sí saber manejar cualquier situación. El problema es que los escenarios de impro ya no tanto, pero en ese entonces no eran tan fáciles de conseguir. Mientras tanto, el stand up es una industria consolidada con millones de personas que tiene gente en Netflix, que hace dinero y que tiene una dinámica diferente. La gente piensa que el stand up es improvisado y la verdad es que no es muy guionizado. No pasa nada. Es un gozo. De hecho, de hecho, hasta los errores están planeados, no? Muchas veces. Sí, he tenido momentos de repasar feedback con comediantes donde me dicen no digas en la puerta de acercándote a la puerta. Sabes como que una palabra te cambian y puede tener más poncho, pero la verdad del cuento es que también hay mucho talento en eso, no? Simplemente que es un guión actuado como si se te estuviera ocurriendo. Me explico que tiene su magia, pero como sea, el punto es que entonces me fue más fácil encontrar escenarios de stand up y por eso me aventé al stand up. Y ya ves cómo vamos nadando tan lejos del muelle porque yo quería hablar bien en frente de la cámara en mi casa que eventualmente es la transdisciplina. O sea, esas es este ejemplo, el camino que estamos recorriendo ahorita es un ejemplo de como alguien, porque igual con lo que hice al principio a la transdisciplina, aprende y alguien dijo agua o quiero hacerlo, pero como le hago es que acabas de escuchar. ¿Eres una forma de aplicarlo? Un pensar transdisciplinario, mejor dicho, la transdisciplina, que es el como yo adopté el procesar mi vida, aparte de la impro, es traer este pensar de que de todos lados aprendes, de todos lados aprendes y todo eso. Además, lo importante aquí no es solo un o grandes lecciones de la vida, sino un esfuerzo, el traer un esfuerzo constante de saberlo aplicar a lo demás que haces, porque nos enseñan que hay cierto como es nobismo del aprender, no solo en la universidad y en los lugares formales. Pero leo demasiado. Exacto. Sí, como que como que hay unas cosas que dices no puedo creer que este taxista me enseñó a enfrentar un miedo, no? Y entonces gracias a eso puedo negociar mejor, pero el tema es que ese pensamiento lateral de desde el taxista me enseñó algo bien a ahora cómo lo aplico en mi trabajo, en mi familia, en mi vida, en desde lo personal. Eso sí requiere un poquito introspección y eso normalmente no se da. Hay quien lo trae y quien no, pero yo me lo aplico a fuerzas por esto del pensamiento transdisciplinario, como que siempre que siento que aprendí algo, hago este ejercicio de y dónde más puedo usar este poder? Esto viene de jugarme gamán de chiquita, de hecho, como que adquieres un poder y ahora no hay que usarlo ya. Exacto. Ahora los me sirve para otras cosas, no? Ok, pero el punto es que gracias a eso, entonces también trae como una mentalidad muy abierta de que me aviento a cosas que sabes por qué? Algo va a aprender. Exacto. Es que si digamos que te costó mucho aceptar que eres estando, pero estando, pero y luego se aparece una oportunidad de tejer. Ok, chingados, porque me va a meter a tejer ahorita es porque algo vas a aprender, no sé, de la paciencia o de la compra o de los colores o algo vas a aprender de la hablar, sirve para material total. Exacto. Y entonces el tema y es que también habrá quien ya no quiere salir de lo que acepto ser. Por eso es que los reversos son complejos, porque luego de chingue chingue de decir yo soy estando pera, decir a la gente no, ya no es claro. Ya dijiste y ya hiciste rollo y ya todo mundo. Por consecuencia, visto desde afuera, esto se lee como Ofelia hace de todo. El tema es que no lo hace en paralelo. Ok, pero 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 tengo varias cosas que yo así hacer zoom, pero de esto, por ejemplo, de le entro y luego digo ya como cumplí mi camino aquí, me regreso, no le entro acá, me regreso. Pues eso a lo mejor gente por fuera podría decir es que no, no termina lo que empieza, no? Claro. O este que falta de compromiso y tal. Especialmente cuando trabaja con empresas, con marcas, con cosas, pero sin embargo no es tu caso. La gente te respeta mucho, confía mucho en tu criterio, en tu expertis. Cómo has logrado combinar ambas cosas? Es decir, pruebo y luego digo no y como quieras. Si yo digo el día de mañana, porque estoy seguro que si tú el día de mañana dices voy a volver a hacer stand up, te voy a abrir las puertas. No te dicen no, tú no dijiste y te fuiste traidora. Exacto, exacto. Sí, total. Eso como, como ha logrado esa confianza con la gente que la apuesten contigo? Pues la verdad es que detrás de todo esto sí hay constantes. Ophelia seguirá haciendo. Hay millones de cosas que sí saco del stand up y entonces ahora, por ejemplo, en mis espacios de mis transmisiones hago uno que otro chiste por acá, no? Ese tipo de cosas. Entonces como que queda ese sabor del stand up que te llevaste, no? Aunque no sea un stand up de escenario per se, pero si es verdad que habrá quien por ejemplo me dice cuándo vuelves a dar shows y yo así de ahorita no estoy haciendo shows. No quiero decir que después de la vida es larga. De paso también una siempre puede ir y volver. Yo lo topo un poco como como enfrentar estos procesos de la gente que adopta los sistemas poliamorosos, donde en el poliamor tú pides que la gente maneje más como convicciones negociadas y las reglas están muy claras en vez de un estamos juntos o juntas porque tenemos un acuerdo de estar juntos o juntas, no el momento que tú estás haciendo comedia porque firmaste un acuerdo contigo de que vas a hacer comedia y ya no porque quieres, porque te nace, porque demás. Entonces a lo mejor. Igual ahí tu comedia puede que hasta sufra ya no? Si tú lo haces porque es una obligación y exacto. Si tú lo haces, porque esta es la descripción de lo que hice mi business card, siento que a lo mejor en potencia. De muy poco sirve que estés ahí. No quiero juzgar a nadie porque yo sé que hay gente que también se le está rifando que ahorita no la siente, pero que pasa en seis meses. Sí, no? Y entonces retoman como tiene este momento de superhéroe de Marvel que dicen yo soy comedia. Siempre lo supe. Sí, siempre lo supe. Siempre estuve en mí. No, pero pero si si quisiera dejar ahí han dicho como el en algún momento. Está un dicho que estoy casi segura que es de Ayrton Senna, donde le preguntan acerca de por qué en una carrera como que fue como extra agresivo. Le decía al momento que tú estás en una carrera y no estás tratando de ganar, ya no eres un piloto de carreras. Y entonces no es que lo diga acá para meterse en la toxicidad de si no vas a hacer un estado, pero es que es mejor. No, es un tema de si estás, pero si crees si estás en una carrera, porque eso es lo que te dijeron que eres o lo que tú asumiste que eras y no traes una disponibilidad de soltar. Entonces a lo mejor algo ahí se pierde y es que o sea, amar dejar ir también, sabes como que si si el estando, si tú eres una persona buena, las oportunidades van a dar dos veces o tres o cinco. Eso lo aprendió mucho. Buena en cuanto a calidad de lo que haces o buena como buena persona. Ambas casos. Si te alejas del estando por seis años y vuelves y todavía hay oportunidades, entonces a lo mejor te vas a alejarte para aprender algo en la disciplinaridad y ahora puedes volver con más. A ver, tengo muchas dudas de esto también. Este, por ejemplo, que ahorita decías el tema de por principio fequete, no hay que fingir hasta que hasta que se pueda fungir. Y luego dices también y que tú dices no, yo ya soy comediante y tal. Ahorita le das el ejemplo de la carrera de si no estás tratando de ganar pues ya no estás siendo piloto o estás empezando a perder. Exacto. El ejemplo lo doy en tono de si tú estás en algo por convicción firmada en un documento versus de por qué es que esto me divierte, esto lo esto me llena, esto me completa que estoy aprendiendo algo. Sabes sí, pero ahí tengo la combinación de dudas sobre esto. Por ejemplo, por un lado, mi pregunta es y vamos con esta y luego con lo otro. Primero es. Hay hay una parte de cada cosa que uno hace y es pregunta que es convicción y luego empieza como el tema de todo es un programa todos los lunes. Claro, no? Este cuatro horas. Claro. Empezaste porque te gusta y mi pregunta es no llega un punto en el que dices híjole hoy no me siento bien, estoy cansada o me da la cabeza o lo que quieras, pero ya te comprometiste a hacerlo. Me comprometiste al programa de los lunes. claro. Y entonces cómo juegan esas dos partes? Y si no hay una sin la otra o si hay que decir? Ah, pues ya me cansé, ya no lo voy a dejar. Sí, claro, así como como casi casi que ni un chiquito que aprende a tocar guitarra y luego la de ahí. Y luego de años se hubiera seguido, si hubiera seguido, hubiera obligado. De hecho, la música es gran ejemplo. Yo creo que hay este momento en el tema del ensayo de la música que te percatas que estás haciendo algo desde lo disciplinario para enseñarte memoria muscular donde ya no hay gozo, pero está repasando la partitura. No, eso yo creo que lo he vivido porque desde la música y he visto a gente también pasa por ahí. El tema y es que siempre hay que tener claro el por qué estamos acá. Es un tema de cuestionarnos constantemente hablando de la sexualidad. Acá a rato hay gente que se acerca y me dice me haces cuestionarme la sexualidad y yo es de cuestionatela todos los días, todos los días. Adelante, porque siempre y cuando tú te puedas responder la pregunta del por qué estoy aquí. Ahí está el drive. Todos los lunes yo hago mi show, todos los martes desarmo mi set. No tengo por qué armarlo. Está ahí puesto, está fijo, lo desarmo por hacer la misma disciplina que hacen los militares cuando desarman el rifle y lo vuelven a armar para entender por qué cada pieza está donde está. Ok, entender a lo mejor no necesito esta capturadora de video, a lo mejor si la necesito, a lo mejor no necesito este cable, a lo mejor si lo necesito, no como que me gusta hacer esta y tener esta disciplina de desarmar y armar para entender el por qué. Y a cada rato me cuestiona el que le estoy sacando a esto. Y sí, sí, sí cancelo shows porque un día ya no hoy no se pudo. Me fui de viaje y cosas así. Ahora es un show también hecho de casa. No me imagino que evidentemente está este tipo de acercamiento a la responsabilidad de la entrega. No se puede dar cuando tienes un show con 10 actores y claro, no sillas vendidas, no sé si ya sería rockstar máximo, pero aún así el tema del mantenerse en esta posición del saber de cuestionar el por qué estoy aquí y que estoy dispuesta a ceder a que le estoy diciendo que sí, cuál es la propuesta que me está dando la vida o el show o la entrega o el compromiso y que le voy a añadir. Admito que esto no nace. Hay que hay que hay que meditarlo. Sabes como que si es así, he tenido momentos de ok, vamos a transmitir hoy, pero va a llegar gente muy chida. Sabes como que ya como que sí, admito que hay que buscarlo. No es que esté diciendo que esté dispuesta a tirarlo todo, pero a veces cuando ya no da, ya no da. Y es que así es la vida. Sabes cómo sabes cuándo abandonar? Cómo sabes cuándo decir? La verdad es que me ha sido muy complejo en algunos momentos. O sea, son momentos tipo amiga date cuenta. Es de ya lo abandonaste hace seis meses. Ya estás haciendo idiota como robot, nada más en automático. Eso también pasa, pero el punto es que ya sabiendo que estás en ese momento saber abandonar. No, pero luego hay otra decisión que una vez que dices ok, sé que lo debo abandonar, pero como dices ya es parte de mi entidad. No hay gente que me reconoce como el programa de los lunes o claro. Hace esto o da consultoría o tal. Cómo, cómo, cómo decides que ya no lo voy a hacer? O sea, te cuesta decidir? Ya no lo voy a hacer. Eso es lo que ha sido trabajando. Siempre igual ha cambiado en el tiempo. Pues de nuevo me gusta pensar que la vida es larga, entonces todas son pausas, no? Ya sabes? No es definitivo. No es definitiva. Es un ahorita no lo estoy haciendo. Y de nuevo por eso es que en la bio y en el lo que pongo se ve como que estoy haciendo todo todavía, porque por supuesto que no voy a dejar de decir mi real. Ya no soy comediante, no es comediante. Claro que sí. Ok. Y aquí está los saco leyes para comprobarlo y estas cosas. Y quien quita que después por algún motivo vuelva a llamar? No, no, la vida es larga. Entonces quien quita que esa cosa que hiciste a los que quita que en 10 años tú y yo estemos jugando un torneo de Guitar Hero. Muy chido, muy chingón, porque era algo que hacíamos de chiquis y lo retomamos después. Ya no? Sí, claro. Y a ver, muy de la otra pregunta que tenía de las que te dije hace ratito. Asumí que jugas Guitar Hero de chiquis. No, 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 no porque algún hobby de chiquis. Sí, no, pero quiero jugar, pero no más algún hobby. Tenías algún hobby? Me da mucho miedo perder los videojuegos. Claro, está bien. Sabes eso de cuando jugabas y hay lo castigaban mucho y tenías, eras la campaña de dos y siempre el que me quedo atrás para este sniper, no? Pero no, no sé, nunca los jueces, los videojuegos modernos manejan roles donde tú puedes tener un rol de apoyo. No estás jugando a ser la persona más chingón, estás jugando a sanar a las personas para acompañarles. Y eso para mí me parece una lección de liderazgo espectacular que va a traer la nueva generación. Qué loco. Porque, porque sí, porque ahora se le está enseñando a la gente a colaborar, no a la gente, la generación chamaca está creciendo con esta idea de 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 yo sabes como que una generación que estoy orgulloso porque yo soy el que hace eso, no? Ya ya no es un motivo de orgullo. El yo cure a yo cure a esta persona y gracias a eso ganamos, sabes? O gracias a Judea que ellos ganaran. Qué opinas de la del tema de que todos reciban premio en una competencia? Em digo pensando en esto. Sí, claro, el mató a todos, pero yo ayudé, no? Yo estoy de más claro en últimas. La verdad es que estamos pagando no para sentirnos mal, sabes? O sea, si lo piensas, tú compraste Halo para sentirte mal, no? Entonces no, pues que me den premios. Adelante, échame. No es la vida, lecciones, pero pero esto ya sabes de los niños que están jugando básquet en la escuela, en la primaria y tal. Y no, ahí no hay campeón, o sea, no hay ganadores. Me parece espectacular. Sabes? Siento que el tener que declarar un ganador por esencia, decir otras personas si tuvieras esforzado más, no necesariamente construye a que la gente se esfuerce más. Sabes? El más bien aprendes a ser perdedor. Entonces le doy la bienvenida a que se celebre el hecho de que alguien quiera jugar, se celebre el hecho de que alguien se ha acercado y pues sí, alguien se le celebrará más porque tiene la medalla más grande, no este con más colores o lo que sea, o alguien tendrá más medallas, pero pero el hecho de que estamos compartiendo algo y te llevaste un premio esto para un recordatorio que luego 10 años después dirás, no mames verdad y no se sabes. Yo creo que eso a eso le doy la bienvenida pensando el tema de eso de te enseñan a perder porque te dicen que la vida así funciona, no que no nos pierden. Sí, que se supone que es una lección de vida, no te tratan de la vida es dura, la vida es difícil, es como de gusta y tal. Ajá, sí, pero por un lado te puedes hacer conformista como dices de ah, pues ya se perdió, ya sé que no pasa nada y no se siente mal perder. Pero quiero entender también un poquito tu forma de pensar, o sea, de decir tú cómo tomas el tema de perder, de decir a ver, yo entro y yo quiero ganar cuando entro a cualquiera de tus proyectos o si pierdo. Cuando estás en la agencia no hay pichamos para hacer tal campaña o para manejar tal cuenta y me dijeron ya no la tienes. Cómo? Cómo los espacios, los espacios excesivamente jerárquicos que de paso vi una persona feminista y que son patriarcales suelen ser muy tóxicos para el hacer equipos, porque por lo general los equipos no funcionan por esta colaboración de miedo y ya lo sabemos. No más que traemos esta lección de cientos de años de enseñarnos que hay un líder que es déspota y entonces tenemos que seguirlo porque le tenemos miedo y el liderazgo es del miedo. No construye gente ni equipos ni próximos líderes. El mejor ejemplo para entender esto, porque eso lo vienen hablando desde mucho tiempo de que hay que eliminar ese tipo de liderazgos. Creo que podría ser los Thundercats. Ok. Qué tanto recuerdas de Leo? No es que siempre me regaña Max, porque no tengo nada de cultura ni de videojuegos, me parece ni de animaciones. Compagino contigo. Yo viví una vida así. Ok, bueno, los los Thundercats y ubicas. Sí, perfecto. Los Thundercats en esencia es un equipo que primero que todo le hablan a la diversidad. Es un equipo muy diverso. Cada quien tiene una fortaleza diferente. Esto pasa mucho en los espacios de superhéroes y superheroinas, pero Leo no. En particular en su historia. Es un niño. Ok, es un niño que salió en la nave y cuando llegan a Sondera, al llegar pasa por un proceso donde le dan cuerpo de hombre y es el líder de los Thundercats. Pero por ser niño no tiene experiencias de vida. Ok, entonces en esencia Leo no no sabe nada y su liderazgo es confiar en su equipo. Está chingando. Hay un buen de estadísticas que topan que los mejores y o si los mejores líderes son los que se llaman líderes de ventana y no líderes de espejo. Y la analogía va así. Cuando van los noticieros a entrevistar al sí o hay un tipo de CEO que se voltea y dice esta empresa es muy buena y ve al espejo y dice porque yo soy un CEO chingón. No las empresas que por lo general y estoy hablando que eso es una realidad estadística. Las empresas que por lo general generan más retornos, tienen mejores ofertas de productos, que tienen más crecimientos y demás. Creo que este libro es el que habla de eso. Son las empresas donde el CEO se voltea y en vez de ver un espejo, una ventana y dice esta empresa es buena porque mis empleados son chingones. Leo no. Leo no no sabe. Él tiene que confiar y de hecho los Thundercats se trata acerca de él todo el día consultándole a la gente, aprendiendo los golpazos, escuchando consejos de por aquí, por allá y luego tomando la decisión. O sea, si se responsabiliza por la decisión, pero como líder, él no es un líder jerárquico donde en esencia pide que le sigan porque le tienen miedo. Ese es MUMRA. OK, MUMRA oprime a la gente con la que trabaja y por consecuencia, si te das cuenta, se queda sin colaboradores a cada rato. Siempre está solo. OK, OK. Así que los espacios de la educación donde la gente pide que exista un gran líder y nadie más, si bien puede que existan por tiempo corto y funcione muy bien porque él es muy despota y la logra. Sabes? O sea, este es car funciona así. La verdad del cuento es que los espacios de la colaboración funcionan mejor cuando no hay tanta jerarquía. Hay un chingo de empresas que tratan de hacer esto de millones de modos, el tipo de sacamos al CEO y lo pusimos afuera. Sabes que no tengas puertas abiertas, puertas abiertas. Hay que. Pero es como como tienes como maquillado, no? A veces es si la persona es jerárquica, va a ser jerárquico. Sí, total. Sí, va a estar afuera, pero todavía va a gritar la gente. O merezco yo este espacio. Ajá, exacto. Total, que siempre lleva a todo tipo de raras complicaciones. En las culturas asiáticas, por ejemplo, se suele topar mucho esto, los espacios extrajerárquicos y hay todo tipo. O sea, hay casos de accidentes aéreos porque los copilotos les dio pena decirle cosas a los pilotos. Sí, se escucha, se escucha de eso, de que hay un miedito de decirte que por ahí no es y chocamos. Y entonces ahí no estamos colaborando. En la vida hay mucho más del que trabajar. Y yo creo que este cuento de él, que a todo el mundo se le dé medallas, enseña eso. Ajá, a que hay una diferencia entre. Exacto. En vez de en vez de solamente el más chingón se le dio una medalla porque ganó todo y se lo restriga a todo el mundo. Por así decir, casi el campeón. Lo digo a la parte porque lo es este, o sea, es ganar el equipo, pero él, él es el campeón. Exacto. En vez de en vez de darse medallas entre muchas personas y compartir estas victorias y entender que estos son cosas en equipo, que son las colaboraciones del futuro. Pero igual, igual es que también hay que entender que el mundo hace meros 30, 40, bueno, 50 años tenía la mitad de la población, no? Entonces igual y las densidades poblacionales que manejamos ahorita ya no se prestan para ese tipo de liderazgo del comando, el control y el miedo, sino que ahora hay como hay tanta gente, tenemos que aprender a colaborar desde lo comunitario. Quisiera platicar contigo todo el día y entonces estamos hablando del stand opera, no? No, 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 no. Es una excusa, pero tengo varias cosas, pero de esto que me estás diciendo y no se me olvide que te iba a preguntar hace rato. Adelante. Pero estás diciendo a ver cómo le haces. Estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas, lo veo, pero luego también entras a este otro lado donde dices a ver. Tienes un equipo, no? Este en teoría todos somos iguales, como lo quieras decir, pero entonces uno empieza a tirar hueva, no? O entonces empieza el oye, a ver, yo me la estoy partiendo más que mi compañero. Por qué tengo que trabajar por mí, trabajar por ti, como que estoy pensando en eso, en el tema ambiente? No, no sé nada de política, pero justo un tema de que si comunismo, que si tal, que si no, como cosas y ni sé ni mientras tampoco carme demasiado en temas polémicos, pero en ese sentido de cómo evita siendo este líder de no el equipo, el equipo, el equipo y que todos juntos estamos haciendo cosas que empieza a ver estas pequeñas manzanas podridas. Claro, sobre todo el tema de la manzana podría ser lo más complejo, porque a veces hay personas que genuinamente ya se soltaron de su responsabilidad afectiva con el equipo. Déjate colaborativa afectiva y entonces ahora estoy diciendo algo que a alguien le puede sonar como que yo por qué tengo que tener el afecto a la gente con la que trabajo, no? Pero un tweet de un vato que estaba hablando de cómo una empresa no es una familia, una empresa no sé qué y cómo se paran el concepto de familia y empresa. Claro que también es verdad. Hay que hay que saber que creo que yo mismo alguien lo que decía, estén presente que tus compañeros de trabajo son primero compañeros de trabajo y después amigos y cada quien está viendo por su presencia en la empresa. Pues eso puede suceder, pero por ejemplo, en las jerarquías del comando y el miedo, por lo general no se comparte mucha información. Ok, una de las cosas que yo he aprendido y esto lo digo nomás como digamos es persona de equipo, no es a saber que todo el mundo debe debe y se merece tener lo que se llama situation awareness. Ajá, es un concepto militar, pero bueno, donde se usa el comando y el control, no? Pero el tema es que todo el mundo debería saber qué está pasando, no? Y entender por qué, por qué estamos haciendo esto en vez de decir es que es porque es porque es tu trabajo y te toca, no? Es un es un es porque esto va a ser que podamos facturar o esto va a ser que podamos hacer una entrega bonita o porque estamos trabajando una nueva forma de arte que nadie está trabajando con que cada quien tiene un motivador intrínseco que viene por millones de motivos. Y hay gente que a veces se le olvida y se le va o hay gente que tiene complicaciones. Es que a veces el pensar que alguien está huevoneando se ve desde afuera como huevoneando, pero puede ser que está lidiando con millones de cosas que no se están platicando, dialogando. Hay un sinfín de espacios de la colaboración donde yo he estado, donde a veces se hacen llamadas para sentirnos, sabes? Una zoom como no y que quieren compartir, que se sienten, díganlo, no platíquenlo y esos espacios tratan de ser lo menos jerárquico posible. Pero para sacarnos las cosas, no, a ver, a ver, o sea, no es que una vez salió del baño y no me miró bien. O sea que y porque no, como que se suena, suena un poquito como a terapia en grupo y es que lo es. Ok, de hecho, de hecho hay muchos espacios que no consideran en lo más mínimo tener a alguien de la terapia en sus espacios de colaboración. Ok, pero es que hay muchos procesos internos que a veces no llegan a los espacios de la colaboración, a la empresa, no tipo de me estoy divorciando y no me acabo ni algo y no mames estoy en deuda. Están jugando la renta y no tengo que pagarlo o lo que fuera. Exacto. Y lo efectivo viene a jugar ese rol de si me importa la otra persona. Total me interesó por ella. Yo tengo una rara filosofía de vida con la que no le puedo recomendar a la gente que trabaje porque esto va. Eso es lo que yo puedo hacer por Rockstar. Ok, pero trato de trabajar solo con gente con quien yo pueda decirle te quiero. Ok, es un filtro muy complejo porque hay gente que genuinamente no hay cariño, no sabes? Y con quien igual vas a trabajar, pero entonces de nuevo vuelve el me estoy cuestionando por qué estoy aquí, porque me están pagando bien y quiero dinero. Sabes? Ya, pero sé por qué sé por qué y no puedo esperar otra cosa porque pues esto es. Yo estoy aquí por el baro, güey. Ya, ya entendí que no, en vez de en vez de meterte en este trip, yo estoy aquí porque quiero mejorar. No, güey, yo vine por baro a esta cuenta, no? Ok, y entonces en el te quiero pasan cosas muy bonitas, pero de nuevo esto también ha llevado a que tenga un set muy reducido de personas con quien trabajo, pero me ha pasado que no se contrató a un a una diseñadora para que me ayude con algún proyecto y demás. Y luego de repente me dice oye, de paso, vi que este arte que subiste a tus redes sociales les faltaba que se ajustara bien al tamaño de las nuevas guías de Instagram o lo que sea. Y te las hice porque te quiero, no? No? Y eso te cuidas la espalda, se van cuidando unos otros. Ajá, exacto. Y también, pues por supuesto que funciona de modos mutuos, no? Ok, el tema es que esto es súper hippie y no lo recomiendo. No es si no lo recomiendo porque también me queda claro que hay gente que no quiere compartir con nadie, con nada y están en otro mood. Pero por eso digo que es sano el cuestionarse el por qué estoy aquí y entenderlo, tenerlo claro. Si hubiera alguien en el equipo que dice esta persona no, no comparte sus valores con el resto de la gente. Dices bye o dices por lo general. Y eso es un muy, también muy, muy actual para millones de cosas. Yo trato de nunca cortar. Es muy fácil cortar, sabes? O sea, hizo algo mal. Adiós, va y te vas, no? Pero luego el si te sientas dos segundos a buscar desde la empatía del por qué, qué está pasando? Cuéntame. Y si no lo quiere compartir también de paso, eso sí vale la pena. Ok, no quieres compartir ni siquiera el que te está pasando. Entonces, cómo podemos trabajar? No? Ok. Dónde está? Dónde está tu motivación intrínseca? Que buscas por qué estás aquí y tú tratar de entenderla? Es que, por ejemplo, con el tema de los pagos está este cuento en el tabulador de pagos y no sé qué. Cada quien maneja el tema del dinero diferente y hay millones de cosas que tienen presentes. Por ejemplo, hay una cantidad de mujeres que se les paga, pero no lo saben. Pero cuando tú lidias con el tema de cuánto, cuánto pago? La meta que deberías de tener es el que por lo menos haga que el tema de dinero no esté en la mesa. Si tú le pagas a una persona por debajo de lo que necesita para que no esté pensando en necesito dinero para pagar la renta, no sé qué. Entonces va a estar buscando ese extra en otros lugares o sabes? Si no va a estar aquí, va a estar en el problema, va a estar en solucionar, en apagar el incendio, que es la mía de más. No, o sea, cómo esperas que algo más y la necesidad? Si ni siquiera estás cumpliendo eso. Así que lo mismo con todo lo demás, la responsabilidad afectiva, el entender de qué viene cada quien y esto de nuevo, sobre todo en espacios de creativos es muy real. Sé de gente que les puedes aventar. Trabajé con muchos diseñadores que no me facturaron. Ok, o sea, cuando vi que ya era como la novena persona que pasé en un momento de hoy, pero me decían cosas como no, no me pagues este mes. Guárdame el dinero. Qué está pasando aquí? No, o sea, y entonces yo me metí en este trip. Entonces, qué les motiva? Ok, porque no entendía cómo alguien quisiera trabajar para que no fuera dinero, pero luego resulta que sí. Y pues evidentemente yo también asumo la responsabilidad. Ok, ahora soy tu banco, que para algunas personas dirán wey, no mames, o sea, no soy tu mamá, no soy tu papá. En este caso yo sí, sabes? Sí, o como el tema de hoy, si te pago al fin de mes y te lo acabas en. Porque es que te pague a fuerza cada 15 días o al revés. Total. O sea, entre este tema como paternalista, te tengo que cuidar yo porque tú no eres capaz de resolver tus finanzas. Imagínate, sí, de acuerdo. De hecho, por lo general en mis en mis empresas, cuando maneja mis empresas, yo siempre pagaba mensual y mucha gente se entra en pánico. Me das todo ese dinero ya que voy a hacer. Y yo así de pues gástatelo todo y aprende algo de la vida o no sé, no sé cómo que esa era parte de la preocupación de no me pagues, no aguántamelo. Pero si es verdad que lo voy a quemar ahorita. Ajá, exacto. Sí, total. Pero si es verdad que los espacios creativos, sobre todo aguántate después del buen fin. Y ahí sí me pagas, porque yo, yo me lo hago. Y en su momento me costaba mucho lidiar con eso. Por qué no? Porque no son responsables, no? Pero luego te percatas que parte del problema o bueno, parte de la situación, porque no es un problema, es que a cada quien le motiva algo diferente. Entonces de nuevo ventana, espejo parte del ser equipo es entender que le motiva a cada quien. Entonces una persona no está contribuyendo al equipo. A lo mejor es simplemente porque no sirve como contador, pero si sirve como sabes el diseñador de las pizzas, las sonrisas en la mañana. No sé, sabes si sirve para otro tipo de cosas y a lo mejor por allá si va. Pero esto pide tener esa flexibilidad de entender por dónde va acá. Quien es un chingo de chamba. La verdad es un chingo de chamba, pero por eso vale la pena. Como dices exacto a ver y va en línea con esto. Es lo que te quería preguntar. Hace ratote que y se repite en varias ocasiones la temática donde dices yo, cuando dije soy comediante o soy esto o soy lo otro. Cualquier profesión que escogiste no es quiero ser, es soy soy así. Claro, sí le o no, no dices este niño con cuerpo de hombre y ahora le tocó. Eres el líder, pero este es ok. Soy el líder, pero no sé nada, no sé las cosas. Ustedes explíquenme cómo hacer. Cómo juegan estos dos roles? Si están peleados o no. También con el tema de el síndrome del impostor. Sí, claro, sí, sí, el síndrome del impostor es una vez muy fuerte. O sea, porque por un lado está esto que se supone que existe, pero es otro que dices a mí me funciona el tema de si yo soy. Dónde? Sí, total. Cómo solucionas el tema del síndrome del impostor? Y lo vivo mucho, lo vivo mucho. Es bien complejo, la verdad, porque sí, claro, es un lo merezco, sabes? Hay millones de soluciones aquí desde el chaquetazo mental, sabes? Tipo de estoy trabajando para ganarme mi pedestal, sabes? Cosas así que me ha pasado mucho. La verdad es que también admito que me han puesto en situaciones bastantes veces más grandes de quien soy. No de nuevo, cuatro meses después de hacer estando ven a Comedia Central y es un por no, yo hay paranes en el que hago y además mis grabaciones desde entonces lo hace y las mira si no son tan buenas, pero el tema ahí es el mero lidiar con él. Pues ya me lo dieron. Entonces ahora qué vas a hacer? No? Ok, para lidiar con el síndrome del impostor de paso he llegado a estos pensar esto es una solución personal, no va a funcionar. Yo creo que me es todo lo personal, yo quiero saber cómo lo haces tú. claro. Ya a quien que quiera copiarse lo bueno, pero tenemos que entender que tenemos un sesgo negativo. Esto se responde en millones de situaciones en la vida. Por ejemplo, el clásico que te dan las notas de la escuela, sabes? Y entonces pasaste 10 materias chidas o buenos ocho, seis, lo que sea que sea y una tronaste en cual nos vamos a enfocar en la que tronamos, los comentarios en redes, los comentarios en redes, exactos, 200 comentarios positivos. Una persona te dice tonto y vas, no? Y es el único al que le respondes, no? Y esto implica que tenemos sesgo en redes. De hecho, yo hice un pacto conmigo de que cada vez que pongo un rant o una queja, entonces también tengo que poner un algo positivo para que no tiene que ser relacionado. O sea, no es que puse un rant de un restaurante y entonces ahora tengo que hablar bien de otro, no? No, simplemente es un por cada que me quejo de algo. Recomiendo algo. O sea, lo difícil que es encontrar cosas que recomendar, pero de los rants de memoria, de memoria me sé quiénes son mis haters, el que no me gusta, no como que me salen así. Hasta tuve un momento de pensar, será que es una persona negativa por naturaleza? Ya no? Por qué? Porque a veces me pensaba, pero quién recomiendo? Bueno, no sé si no es bueno. Ajá. Y entonces ese ejercicio me ayudó mucho a sentar el proceso del como los positivos no nos nacen así que para enfrentar el síndrome del impostor. Todas las veces que se me ocurre un no me lo merezco, qué miedo, yo no estoy acá, yo no debería estar acá, esas cosas. Eso entiendo. Yo aprendí a procesarlo como un. Esto es mi reflejo. Sabes? Somos bestias que queremos huir. Es raro. O sea, se supone que fight or flight, no? La verdad es que la mayoría de gente es flight flight. Eso sí, eso sí. Y entonces, por ejemplo, en los escenarios del standup, yo podría pasarle dos semanas antes del show pensando en cualquier excusa para no hacer el show. O sea, el mismo día del show yo pensaba hoy puedo decir que me enfermo. Ojalá hay que irte tantito para decir que hoy me pegaron el carro y no puedo llegar. Exacto. Y es que por eso es que siempre es más fácil huir. Tienes una complicación con alguien. Es que corto. Bye. Adiós. Vete de la empresa. Sabes? En vez de sentarnos a pensar cómo es la chamba para que podamos ir construyendo, no? Y entonces en el tema del síndrome del impostor, yo hago este ejercicio, un ejercicio. Esto de nuevo le responde mucho. Esto es como de la terapia super. New Age de que a veces los escribo, pero del tratar de pensar un ok. En ese momento estoy sintiendo que te identificar. Estoy sintiendo algo que viene del síndrome del impostor. No siento que no me merezco estar acá. Entender que eso lo genera tu cerebro automáticamente como un modo de flight, como un hecho, no como es no se te ocurrió. Si es ciencia. Ahí está. Exacto. Es un reflejo. Sí, exacto. Es un me golpeé en el hueso y salió. Y ya entonces entender eso ayuda mucho porque libera culpas, porque luego dices igual no es tan real. Sabes, ya no le crees tanto eso y hace un pasito chiquito. Pero el verdadero ejercicio ñoño nerdo es darle esos diálogos de lo negativo, que a veces contigo hay que escribirlos. No siento que no me merezco esto. No he ensayado lo suficiente, no me he preparado lo suficiente. Estoy bien pendeja, lo que sea, lo que sea que se te ocurra. Todos esos diálogos negativos se los asignas a tu diablito que se sienta en tu hombro, sabes a un personaje negativo, un choque y no sé si tú imagínate lo que sea que te aterrorice, este esa persona o ese animal o ese animal o sabes lo que sea, va a decir eso. Ok, entonces por consecuencia te tienes que imaginar a conciencia alguien que le responda. Ok, no puede ser tú de paso, es un angelito, sabes, o tiene que ser un otro, un otro perrito que llega y dice, pero pues a lo mejor piensas eso porque tal y tal. Y por consecuencia comienzas a racionalizar estas cosas que vienen desde los sentimientos. Ok, al hacerlo racional le restas por lo menos el 80 por ciento del poder. Igualito ya lo sientes, pero la verdad, verdad es que también lo deberías de sentir porque ahí es donde se comprobó que si te importa. Ok, no es los nervios antes del escenario. Si no te los vas a quitar nunca valiente, no es el que no siente miedo, sino valiente es el que con miedo se avienta, que lo hace. Y eso que hiciste no es lo mismo, pero cuando ya te pasa que estás enojado con una persona, le mentes la madre y cuando terminas ya te pasó un poco. ya ni siquiera por decirlo ya bajó el nivel de sentimiento, ya bajó mucho. Bueno, a lo mejor no se tiene que decir la persona, lo podía yo como dices. Claro, escribir y pensar y si le agrego este otro lado de a ver cuál es la contraparte, pues todavía lo disuelves. Total, sí, claro, lo sacas un poco. De hecho, la palabra ya sería catarsis. Ahora, evidentemente todo esto que estoy diciendo, más fácil decirlo que hacerlo. si si esto que digo, lo digo que todo fresca, pero a veces me toma un mes que sabes poder pasar por todo este proceso y entender y yo lo tengo y todavía escrito y luego como que comienzo a verlo y lo comienzo a normalizar, soltar y demás. pero si por ejemplo cuando tienes discusiones con gente yo trato de manejar este ejercicio de uno, entender cuál es el problema de fondo. Es muy fácil en las discusiones cuenta chilear. Ajá, tú estás tú estás haciéndole el contándole chile. Estamos teniendo, estamos teniendo una plática muy bonita y en esas me les le comenté de algo que sabes que tenemos que negociar y su pregunta en vez de fue un déjate. ¿Cuál es el miedo? No? O sea, ¿cuál es el tema de fondo? Me explico ni siquiera el que pasó, porque entonces, claro, los cuernos nos chocan. No, esto es una discusión que está teniendo. Es un ejemplo. Ojo, ojo. no es por decirlo. Claro, los cuernos nos chocan, pero puede que nos choquen porque nos salta la mentira y no nos gusta que nos mientan. Y entonces el por qué? ¿Por qué no me gusta que me mientan? Es una pregunta muy difícil de responder o por qué? Ajá, Exacto, es una pregunta muy difícil de responder. De hecho, a veces no, a veces hay gente que no le gusta la mentira por un tema de literal ego. Sabes? Es que es que yo soy una persona muy lista como para que tú me tengas que decir cosas que no son la verdad. Para que no me ha dado cuenta. Ajá, para que yo no me haya dado cuenta. Sabes como que y esos análisis tan meta observatorios de lo que está sucediendo requieren de mucha calma. Sí, no y de voluntad también, porque a veces es incluso aunque sabes lo que tienes que estar haciendo, a veces nos pasa que dices sé que cuando te diga esto por joder va a ser peor y como quieras no te lo aguantas. Pero ya sabes lo que estás haciendo. Sabes que te se meten en un pedo o que y que puedes decir si perdón por haberte dicho esto, pero ahí estás y te vas. No, no podemos negar el hecho que tenemos un cerebro reptiliano que de nuevo golpeas el brazo y y lo dice por reflejo, no? Ok, entonces claro que tenemos esas cosas ahí enredadas y esa es parte de la negociación y vendrá del cariño. Si con quien estés teniendo estas negociaciones te las va a aguantar, no o quiere negociar como que me hiciste esto, me hirió, pero el motivo por el cual me hirió es porque me hiciste sentir como una persona que no es apreciada y tengo un historial de que no me aprecio. Sabes? Ya como que ese tipo de cosas es bien complejo. Oye, Esther Perel habla mucho de ese tema en sus libros del tema de las infiliades y mucha gente cree que este incluso que la persona que fue infiel es porque no quiere a la otra o porque este no se da un montón de explicaciones que van. No, no, que cuáles son correctas o incorrectas, pero que van justo un pasito más allá de la razón aparente, no de hiciste esto. Sí, pero claro que hay detrás. Cuál es el trasfondo? Y entonces ahora por qué levanta este tema? Por qué lo traigo acá? Cuando una persona no está trabajando en un equipo, no es una forma de infidelidad. Sí, ok. Y la negociación ahí es muy similar. Sabes que no me estás diciendo que pasó? Sabes? Yo contaba con que tú estuvieras haciendo esto, que hace un esfuerzo que yo por esto o que ibas a exacto o que ibas a entregar esto. Y a veces capaz si puede ser un que esa persona te dice es yo no sabía que estabas esperando que te entregara esto. Sabes? No es bien complejo porque estos son procesos muy racionales, no se lo estamos hablando que muy fresco, pero a veces sí, claro, pero en la emoción del momento, en el calor, no perdimos un cliente, ese tipo de cosas. Pues claro que va a salir muy diferente, pero pero el punto ahí es el aprender a negociar y platicar y decir las cosas. Requiere de entender que hay ejercicios que no nos nacen y tenemos que saber dónde ejecutarlos. Conozco gente muy neurodivergente, como si fuera alguien más o menos. No dije muy no, pero no conozco gente neurodivergente. Quizás el muy me sobró un poco gente neurodivergente que le cuesta mucho leer las emociones. Ok, no que a veces manejan unos espacios muy literales. Eso es un no puedo leer entre líneas. Si esto me está diciendo por sarcasmo o así es y está bien. Yo admiro mucho el lo todo lo que se puede aprender de negociar con gente que literal su cerebro está operando con un sistema operativo diferente al tuyo. Y me parece lo máximo porque ves cosas que dices la vida es espectacular. Pero el punto es que muchas de estas personas para lidiar con esto se aprenden por mecánica el que responde, que se debe hacer, que se debe de hacer y a eso yo le derivo un aprendizaje muy valioso, porque hay cosas que vienen desde lo emocional como el síndrome del impostor que entonces el un momento voy al baño y te sientes y ok, estoy pasando por este proceso, ya lo identifique y este proceso viene porque estoy nervioso, porque ya identifican los nervios y ahora anotan los negativos o así en tu cabeza los piensas. Siento que me van a regañar acá adentro porque tal y tal, porque no he hecho los que y haces el ejercicio como si fueras una persona neurodivergentes aprendiendo a responderle a alguien el feliz cumpleaños. Ya sabes, haces el ejercicio mecánico de y qué le responderías a eso? Es un chingo de chamba. De nuevo te obligas a hacer, te obligas a gustos lo que dices de ok, entonces según veo esto hago esto otro y entonces lo empiezas a total. Todo esto viene del libro de cómo opera la generación de cristal. Sabes el pensar que los sentimientos, el aceptar que los sentimientos son reales, que te afectan, que son parque. Hay un cerebro reptiliano que te obliga a pensar por reflejos de cosas súper básicas que esto va a construir, no? Porque hay un reflejo muy bien que vienes de lo básico y lo entiendo un poco. A veces yo creo que también habla acerca del acceso a los privilegios de o sea, güey, la vida es muy difícil porque te metes en esos. No es como de eso. Es sabido de gente que dicen los psicólogos son para gente rica, blanca, sabes? Eso lo he escuchado bastante y entiendo que cuando cuando tú vienes desde o sea, yo soy una persona muy privilegiada, entonces por supuesto no como que manejo negociaciones diferentes con esto, pero esto también lo traigo acá porque hay gente que se niega estos pensares. Si no me corresponden a mí, o sea, no puedo yo pensar así porque no estoy en esa posición. Te toca no porque tengo que tener porque te toca, sabes? Para eso te contraté. Y tú crees que pasa primero, crees que primero podría pasar el cambio de mi forma de pensar y va a cambiar mi forma de realidad o o algo? O sea, tú solo entiendo el tema del privilegio, entiendo que hay gente que no es nada más una cosa y a lo mejor es un tema delicado, pero si tú tuvieras que decidir o recomendar por cuál tiras primero por el decir a ver si tú empiezas a pensar o adoptar esos pensamientos de una forma distinta, no como de ese lado de la abundancia o como es otro concepto. Eso va a llevarte a cambiar tu forma de vida. Claro. O primero tienes que hacerte dinero para empezar a pensar así. No sé si no te entiendo completamente. Digo, no es un tema de el acceso al dinero, si más bien lo digo porque en estas negociaciones de mis sentires hay gente que no te va a respetar el que tú necesites tiempo para procesarlos. Sí, sí, no hay que hablar ya. Exacto. Sí, o sea, te acaban de regañar en la sala de juntas y tú no puedes decir más de un segundo al baño, si no es de ahí, no tienes que procesar así o dejar ir y seguir a gente muy fría con eso. De paso, sobre todo la gente mayor, no? O sea, que traen, o sea, es que es que me da mucha risa esto, pero eso es cuento de cómo la gente joven es como hoy fui a mi segundo terapeuta, decirle que no sé qué. Y entonces te damos un proceso, pero con mi primer terapeuta también estamos hablando, es como dos, güey, mientras que la gente boomer es como de el psicólogo. No sabes si es como de pero por qué estás enferma? Sí, no despido de ti. Ajá, exacto. Sí, pero por ejemplo esto que decías de la generación de cristal y demás, este tú a qué le das? No sé si decirle más valor o tú, tú qué crees? Si yo te insulto a ti, eso es lo que te estaba diciendo que si yo te insulto a ti, ajá, eh? O sea, y tú te ofendes conmigo. Quién está mal? Bueno, es que bien o mal es un juicio moralino, más bien lo que hay que observar acá y por eso lo por eso lo digo. Esto viene del libro de la generación de cristal, porque soy fiel creyente que el tema de las emociones son parte de nuestra experiencia humana que tenemos que aceptar. Y entonces con la queja de la generación de cristal son débiles, no? Todo les ofende, pero con todo perdón, yo siento que el que tú alces la voz y digas esto está mal, cámbialo o negociemos o hablemoslo. O te estoy diciendo que esto está mal por X y Y motivo. Eso requiere más fortaleza que quedarse callado y aceptar. Qué es lo que se supone que tienes que hacer en la generación de concreto? Ok, que son irrompibles, no a mí, a mí nada me ofende. yo estoy de cual no te ofende, te hablo con lenguaje incluyente y lloras. Me explico. Sí, 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 Hay un algo ahí donde a la gente, la generación que no se identifica con estos ideales de la de cristal, sienten que aguantar es una seña de fortaleza cuando si lo piensas, aguantar es huir, que es lo más fácil. Sí, entonces en esencia. Sí, es no, no. de hecho, como las, las sentencias, no validas, no validas, no lo que estás pensando. Es no, aquí no me corresponde a mí pensar, soy un bot y aquí me quedo total. Por lo general de las cosas que se manejan en esto, los pensares de la generación de cristal, lo que ofende es lo que atenta contra, por ejemplo, la diversidad. Sabes, o sea, es que lo único que no puedes tolerar es la intolerancia. Sí, entonces lo que ofende es que alguien esté siendo. A ver, qué es lo que nos molesta de la gente mal educada que están pensando en sí? Sabes, tiré basura a la calle. Por qué? Pues porque esa persona no le importa, pero hoy estás en una comunidad. Sí, no? Ahora, por qué la generación mayor? Porque solo generacional vuelvo al mismo punto, porque yo creo que vivimos en un mundo más denso y ahora domina el que aprendamos a colaborar. Sabes, quizás cuando eran chiquis nuestros papás o abuelos, pues el mundo era tan, tan distante de que claro que podías tirar basura en la calle y no pasaba nada. Y era una azulita. Una azulita en mí. Exacto. Ahora sí es de güey. Si es que si no tomamos una conciencia de comunidad, sabes? Pues claro que claro que vamos a irnos a la chinga. Y es lo que está pasando también en muchos casos. No es como piensa no solo en ti. Qué pasa con la gente antimáscaras, antivacunas? Piensa no solo en ti. Sí, todo eso, pero, pero, pero lo dejo ahí porque a la generación de cristal se le hace el feo y yo creo que hay mucho más aprendizaje en el aprender a negociar en vez de el cortar inmediatamente con todo lo que no te gusta. Cualquier cosa siempre y cuando todas estas negociaciones conduzcan hacia un espacio más comunitario. Sabes? De nuevo, no puedes tolerar cualquier cosa en la intolerancia. Muy bien. Y eso es todo un tema también así. Uy, pero no, 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 pero ya las cuentas de Twitter para agencias y para marcas sales de ahí, voy a hacer ahora ayudar a youtubers, no? Y le voy a hacer. Pero mucha gente hace ese tipo de cosas para alguien más y ya no? O sea, como como dicen en casa de Herrero, cuchillito de palo, no de claro, si somos una agencia de branding, pero nuestro branding está gacho o este ayudamos gente con su presencia online, pero no tenemos presencia online, no? Claro. Y tú has sabido dar la vuelta a todo eso. tú es, te ayudo a marcas, pero después tienes todas las marcas posicionadas, no? O ayudo a youtubers y de pronto hay que vaya bien, pero aprendo y lo hago y doy ese salto. Claro. Desde que empiezas a ayudar a eso, estás pensando en cómo lo voy a usar yo para mí y lo voy a empezar a hacer. Se te ocurre mientras haciéndolo. Es un tema de no mira, lo podría hacer mejor yo que esta persona. O sea, en mi caso en particular fue una conjunción de expectativas que yo pensé que no se iba a dar y todo llevó por un camino. Pero me explico cuando llegué a México emprendí con dos personas espectaculares, quienes de paso me han dado una cantidad de bonitas lecciones de vida que puedo luego levantar acá, pero emprendí llevando marcas a las redes sociales y nos fue muy bien, muy bien. O sea, abrimos literal Twitter. Así cuenta nueva Telmex, Telcel, Sanborn, Sears, Motorola, McDonald's de México, Ecovici, un sinfín de varias marcas que en ese entonces no confiaban en Twitter. Es como hoy en día decirle súbete al blockchain. No se sabe cómo. sí, sí, no? Y ver que hoy en día ahora esto domina para mí me llena mucho el corazón, pero el punto es que ni siquiera existía el concepto, el community manager. Cuando comenzamos estos dos mil diez, dos mil nueve. Ok, ya tiene un rato y el punto es que en paralelo a mi agencia, mis socios tenían un show. Una de estas dos personas fue gran parte de la casa de los podcast de México que se llama Dixo. Ok, y de hecho yo ayudé a crear el primer website de Dixo sobre WordPress en su momento. O sea, esto tiene una larga historia, gente muy chida de paso, una larga historia de la vieja del cómo comenzaron los podcast en México. Dixo comenzó el día que se anunció la palabra podcast. Ok, y esto había que ser como que dos mil siete, dos mil ocho, no? Y el punto es que cuando yo me uno con estas personas como agencia tenían algo muy único que hoy en día ya es mucho más común. Tenía la agencia a su propio medio. Entonces, por ejemplo, con nuestras marcas podíamos automáticamente viralizar contenido que hacen muchas agencias. Las marcas aún hoy reciben dinero de las marcas y luego se van a negociar con medios que aquí dura que no sé que que posopitas que no dijo cada quien van, venden, ponen, ponen una nota, consiguen una entrevista. Nosotros automáticamente podíamos hacer que un tema se supiera y eso fue un hack muy loquito. Lo tenían pensado? Se dio así porque lo que pasa es que esas dos personas una en una figura televisiva que es este Oscar Noriega. Oscar comenzó una gran revista videojuegos que se llama Atomics, que fue un espacio muy importante para millones de cosas y tenía Atomics TV. Entonces el visionario de madres comenzó. Atomics también estaba participando Mario Valle Reyes o más bien era la que a él le gustaba y luego hizo lo de Mario. Mario Valle estuvo en Atomics, por supuesto, desde el comienzo Mario saltó con el Chronic Arts y de paso Mario patrocinó nuestro show Nerdcore y es gran parte de la familia. También le tengo en mi corazón a Mario Bill Benny, por si le vieron en papá un poquito lo que hace Mario, que chéquenle. Y el tema es que luego por el plato me examen sus podcasts y estas cosas. Estamos haciendo transmisiones antes de que existiera YouTube para transmitir. O sea, comenzamos en Kik, una plataforma que ya hoy en día nadie identifica, Kúbica Busquen. Y el punto es que en estos espacios de nuevo como agencia tenemos un hack. Bueno, cuando yo salgo de esta agencia, llevo otra con otro podcast de clientes diferentes y al no tener un podcast, decidí crear a varias personas como a calidad de vamos a tener más medios. Porque por tener con un podcast de tecnología y yo quería tener también sabes uno de cocina salud, salud, una belleza, no sé qué. Entonces comencé a buscar con esas personas con mi tipo busca de los Avengers que eran personas que yo siempre he sido muy fiel de el pensar que cada quien se crea, sobre todo en estos países en vías de desarrollo de México o Colombia. Como que no puedes arrancar pensando necesito un experto en eso. Vamos a ser alguien y vamos a aprender en el camino que de paso también tiene sus bonitos lecciones. Pero bueno, el punto es que pero cuando sales de ahí y existe YouTube y todo esto. ya, ya. Cuando comienzo mi segunda agencia comencé a llevar entonces a varios youtubers muy chiquis, pero era como la escuelita, por así decirlo. Cosa que hoy en día de nuevo ya hay varias casas de producción que hacen esto o no como que en ese entonces eran más bien. Era algo muy como que se estaba dando y una agencia muy grande de talentos en Los Ángeles con operación en Miami que se llama Latin. We me compró ese brazo de operación. Ok, entonces invirtieron sobre mi operación en México y me dijeron instálate para hacer Latin. We de México Latin. We lleva Sofía Vergara, sabes, es como ese tipo de agencia de management y tenía unos acercamientos con YouTube que necesitaban youtubers. Entonces en ese momento la banda youtuber que o la banda que conoce de YouTube sabrá que o recordará ese momento del famoso caso de wherever tu morro se peleó con su manager. Ahí entré yo al mercado de management y tuve el chance de acercarme con muchos youtubers a decirles hola, vengo representando una empresa de management estadounidense con Sofía Vergara y pues por supuesto que mucha gente saltó de él. Nos estafan los managers en México a eso. No todo el mundo está bien y no te paso no implica que los los managers, los sistemas de management estadounidense son mejores que los de acá, no simplemente que era muy fácil de vender porque llegué yo con este cuento y en eso. Y la industria estaba un poquito más avanzada. Ya entonces ya tiene más experiencia. Exacto. Y ya saben cómo va y demás. Y los proyectos en estación están chidos. Mucha gente firmó, fue muy bonito y entonces tuve el chance de ser manager de youtubers que en ese entonces fue muy bonito porque tampoco sabían bien lo grandes que eran platica polinesio. Este Miran de Ibañez, el Busteria, Héctor Trejo también a quien le tengo mucho cariño de paso, persona muy espectacular. Victoria Volkova. Ella fue un proyecto por aparte que no vino con esto de la tingüe, era mi rumi y entonces acabó con la y me lo gozo mucho porque Victoria es una bala. Le tengo mucho amor el cómo llevaba su carrera. Pero bueno, y varios otros nombres con quien a veces no necesariamente firmaban con la tingüe, sino que simplemente trabajaban con ahí. Si fuera de ver yo ya no sé y fui contigo, fui manager de Wendy Zulka. Ok, entonces tuve está como súper credencial. Ahora el tema es el siguiente. Estoy diciendo que es la época cuando la gente no me dio. Sí, el tema es el siguiente, el tema es el siguiente, pero yo te voy a ver temas que me quiero regresar. Le estás diciendo como por ejemplo el cómo se fijan en ti esta agencia gringa, no? Claro. Cómo te encuentran? La respuesta, la respuesta rápida a esa es una amiga quien es básicamente mi hermana mediática, se llama Mónica Fonseca, me presentó. Es una presentadora colombiana que también es youtuber, que también está talentazo. Es una persona muy chida, pero sabes? Lo único que puedes decir es amigos, 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 no? Pero el punto es que en lo que yo estaba llevando a estas personas en su espacio de YouTube y cuando digo que es que esto fue en 2014. Entonces, por ejemplo, no se me olvide que los polinesios un día me decían Ophelia y pasamos dos veces por el home de YouTube. Tú crees que eso les interesa a las marcas, no? La respuesta hoy es obvia, pero en ese entonces no. Sí, y era bien complejo el tratar de decir una marca. Oye, es que la gente youtuber tiene más audiencia que Shakira, sabes? Sí, pero el punto es que cuando yo me acercaba a presentar campañas con las marcas, marcas con las cuales ya tenía acceso porque ya lleva dos agencias de llevar sus redes sociales con marcas. Me explico y de arrancar que ya tenía este este como acervo de conocimiento y de contactos y de gente con quien iría a decirles. También exacto. Oye, quieres vas a lanzarte a producto con Telmex? Puedo ir y te propongo algo, sabes? Ese tipo de cosas a lo cual le agradezco mucho a Oscar Noriga que me presentó con toda esta gente de paso. Pero el punto es que en lo que me acercaba, las propuestas que yo entregaba, por ejemplo, eran no sé, por darte una idea. En ese entonces, María Yuya 2014 cobraba algo en el orden de 10, 20 mil dólares. La mención en su vida suena carísimo, pero hay que tener presente que María tenía y creo que todavía más rich que por ejemplo Talía. Ok, entonces cuando yo le decía a las marcas, si tú quieres que yo ya diga algo, esto vale y no pasa nada porque, de paso te estoy dando el rich de Talía más 10 y aquí está. Son números, no es las marcas. En ese entonces no tenían presente el poder de la gente youtuber. Entonces me decían, mira, yo estoy incluyendo youtubers porque es como el añadido. Si volvemos, si le vamos, Rewind el reloj a épocas de Mario Valle, todo lo digital se bonificaba en las ventas de anuncios. Sabes como qué tipo de te compro tanto en la revista? Ay, en digital por un banner, ponme algo, ok, hasta que ya se aprendió que también se cobra por aparte y ya, ya se cobra más, no estamos hablando que es el 2009 o antes. Y el punto es que lo mismo está pasando más o menos con la gente youtuber acá, como que no entendían un por qué corran tanto, no sé, porque el rich. Así que muchas veces me pasaba esto. De hecho, no muchas. Yo dejé que me pasara dos veces y luego hice el cambio que me decían. Está muy bonito y me hace todo el sentido. Ophelia, pero yo no le pedí 20 mil dólares a la marca o a mi jefe o a la campaña para pagarle a Yuya y entonces de repente me decían, pero conseguí no sé mil. No quieres hacer tú la mención ya rewind. Como yo había estado en un podcast con mis socios, ya tenía una presencia como influencer de medios de tecnología, no sé qué. Entonces decía, pues bueno, va en ventas, venta ya como manager. El momento que tú no estés viendo por tus talentos, sino por ti, ya no estás queriendo ganar la carrera y no eres piloto de carreras. Ok, así que es un tantito corrupto si lo piensas. Sí, yo lo que debería haber hecho intereses. Exacto. Yo lo que debería haber hecho es defender a mis niños, a mis niñas, a toda capa, espada, cabalidad. A veces yo vendo porque o no vas y pides ese dinero en vez de decir si claro que venga, no? Sí. Y entonces una vez, dos veces que lo hice, me cayó el 20 de no le puedes estar quitando chambas a la gente que representas. Ok, es un peón muy tipo Jerry Maguire, ajá, sabes? Sí, 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 donde en vez de tener este sistema súper malvado de que yo tomo lo que sea y se lo tiro a los talentos que sean. No, mis talentos me importan mucho de nombre y apellido. Yo tengo que saber quiénes son. Volvemos a lo que estás diciendo de los equipos cuando empezamos a hablar y de que te quiero y me importas. Y eso estamos creciendo en conjunto. No ahorita una persona espectacular, Fernanda Guerra, que le tengo mucho amor y mucho cariño, es mi manager, pero también es podcaster. Tiene una cosa súper cool que se llama sin comentarios y siempre que hablamos. Yo le digo para esa campaña que estás consiguiendo para mí, pon tu podcast y vamos a crecer en conjunto, no? Pero hay un consentimiento y hay una negociación, por así decirlo, de que quieres, quiero si vamos a ver. Exacto. En mi caso, cuando yo llevaba mis talentos era un es un porque ahora yo ya ni se entero. Ya sabes? Y yo hago la mención de la segunda vez que lo hice, tu momento no estás actuando como manager, estás usando estas personas youtuber para abrirte la puerta para venderte a ti. Así que me retiré de todo esto, entregué lo que tenía el latín y dije pues vas a ser youtuber. Ok, otra vez así como no sé ser youtuber. Bueno, vamos a aprender teatro y ahí conecta con todo lo que te compras. Con todo lo que hemos dicho el rato. Ok, pero hablaste con los youtubers, tú y si les sabes que esto no o por qué también lo dijiste, no voy a decir voy a ser youtuber, decir no hay cara a negociar para. Claro, pero es donde dijiste puede ser cualquiera de los dos caminos, no? Este hoy en día lo digo así con todo solucionado en 20 segundos. Estos son procesos que tomaron muchos meses y que se retó. No, o sea que de nuevo que muchas veces me tuve que preguntar por qué estoy aquí y encontrar la solución a eso fue eso. Por ejemplo, más adelante se volvió a aparecer otra oportunidad donde me dijeron quieres llevar talentos para alguien más, te dio el dinero. Y comencé a sentir un deseo de yo ser mi propio talento. Eso ya lo tengo identificado. Tengo que aceptar que yo quiero ser Ophelia, la del escenario, no? Porque hacer a otros talentos requiere de una entrega diferente a lo que yo quiero dar. A mí me pesaba mucho, por ejemplo, el recibir dinero y verlo ir en un sabes por allá para que otras personas crezcan y yo no pueda crecer en conjunto. Por eso, por eso me gozo mucho mi relación con Fernanda, porque desde mi corazón estamos este. Cogrowing y estamos siendo managers de ventana, no? pero con el tema de los y las youtubers era un no, yo solamente estoy intermediaria y es un negocio digno también. Sabes? O sea, por supuesto que gente que pero sabes que recuerdo que uno de mis clientes de mi primera agencia de una marca grandota me decía pues yo acá sigo siendo el director de marketing de la empresa y solamente veo millones de pesos pasar por mí y que se van a otras personas. Pero él estaba bien con eso. Sabes? Yo tengo una actitud muy diferente, pero también, por ejemplo, esto tiene que ver con personalidad. Cuando yo me imagino en una banda musical, yo soy lead singer. Ya sabes? Yo tengo la guitarra lead y me siento no, pero hay gente que quiere ser baterista, hay gente que quiere jugar su port y hay que ser el manager. Exacto, hay gente que quiere ser el manager y entonces todo se devuelve al. Por qué estás aquí? Te motiva? Cuál es su drive? Otra vez regresas a lo que dijiste hace rato. El por qué? Por qué? Por qué? Exacto. Y nomás en el que entiendes que la gente no se va a motivar con lo mismo que tú no es que es que es que es que si tú entras a el ambiente de él. Volvemos al tema de los premios, no le damos el premio al ganar. Asume que todo el mundo quiere ser ganador. Sabes? Sí, sí, sí. Te hace que hace poquito leí algo así de cuántas veces hay cosas le llaman, tienen nombre como un sesgo de no sé qué, no, pero de cosas que a lo mejor, por ejemplo, ahorita no quiero un anillo nuevo, no me quise, pero hay que hacer un anillo ahí y entonces me voy a pensar y si yo quiero un anillo también, no? O a lo mejor no existen los premios al mejor podcast, no, no hay nada. Y estoy contento, estamos felices, estamos felices. De pronto mencionan el mejor podcast y lo gana alguien más. Y entonces me hace querer algo que antes no quería, que no me hace diferencia, pero yo también quiero ganar eso. Como artificialmente me están haciendo querer cosas que a mí no me interesaban, que no van con el rumbo de mi negocio. Pero nos cuesta decir no, 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 yo estoy bien, yo estoy por mí. Sí, claro. Imagínate que hay un rubro del emprendimiento que se le llama lifestyle business. Es muy difícil conseguir gente que quiere emprender el life, que es un life del business. Lo que yo hago es el influencer. Sabes por qué? Porque yo no escalo a mí. Me puede dar un millón de dólares y puedo crecer mi operación, pero no se puede hacer otro fe. Sí, entonces hay un límite, no? Y por consecuencia, entonces yo vivo una vida monetizada y hay millones, millones de lifestyle business, es no gente que te sabes pintallates, no sé por lo que artistas, ese tipo de cosas y en eso. Entonces es muy complejo hacer entender a la gente que a veces hay unos lifestyles que te llenan y ya está. Mejor dicho, en el camino de el start upero se asume que tú necesitas conseguir ronda de inversión. Sabes este estar vendiendo siempre buscando gente nueva creciendo, necesitas sentar tracción. Tu negocio tiene que tener franquicias filiales, quiere ser internacional, comerte el mundo. Y mientras tanto enfrente tuyo, tu cuate de la escuela montó una panadería y el güey está feliz. Y ya está ahorrando ya su camino y demás. Y no se está queriendo tragar el mundo, no? Entonces capaz si podemos decir, o sea, capaz cuando cumplamos 90 años vamos a decir no, pues era mejor tragarse el mundo porque me quedó para sabes que esta persona que se hizo un negocio, pero la verdad, la verdad es que yo pongo eso muy en duda. Sabes a estas personas que solamente estoy entiendo periódicos. Yo no sé, sabes? Yo no sé revista y ahí está y yo bien estoy chido y estaba está tejiendo. Sabes como que hay un algo ahí donde no, no todo el mundo quiere estar en la pirámide y dominar. No sé que no hay una rola de esto. Se llama no handlebars de los flores que habla un poco de separar a dos personas como dos amigos de chiqui y uno como que no más quiere seguir por la vida. Es artista TC y el otro se vuelve este como líder despota y le grima. Y tal mundo no yo puedo dirigir el mundo con una homba nuclear y todo el video se trata de estas dos personas que están como negociando el 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 todo este pedo y yo acá yo mando no sé qué y el video acá con el mismo wey montando en bici sabes si como que en este suelto. Ahora del otro lado hay que entender que si hay gente que quiere perro come perro, ir y competir no sabes como que hay estas bestias capitalistas que es de mentalidad de tiburón. Exacto. Y ese será su juego. Pero el yo lo único que pido de toda esta mezcolanza es que cada quien entienda que le motiva otra vez porque estoy aquí y que quiero. Exacto. Y de paso tú también entender el que motiva a alguien más, porque así es como puedes colaborar ya sabiendo que tú quieres jugar suporte. Entonces yo también de mi lado juego como la impro de tal modo que tú yo te dé a ti la mejor entrega de suporte que me puedas dar. Entiendes? Si tú me sanaste jugando, yo te doy las gracias por sanarme. Sabes? Yo valido lo que estás haciendo, entendiendo que eso es lo que te motiva o entendiendo que es lo que tienes en tus sentires para también poder entender. Sí, sabes? Es una especie de negociación al final del día de yo te doy esto porque necesitas eso. Yo necesito esto otro para que me valides. A ver, entonces hablando de este tema de negociación, que me da la impresión de que es muy buena para negociar en muchas cosas, como por ejemplo, desde el día uno en esta agencia conseguías que confiaban en ti las marcas y decir ok, vámonos con ustedes. Claro. Háblame la cuenta de Twitter. De entrada, cómo se existen esas cosas? No? O luego cuando brincas a lo de YouTube y convencer que te peleen? O sea, cómo? No, la verdad es que todo esto que te estoy compartiendo ahorita viene también de aprender y aprendizajes muy recientes que cuando tenía emergencia, no sé si estaban tan presentes, pero una de las cosas que me causaban mucho bonito shock del cómo llevaba yo mi agencia era que yo tenía muy claro que lo que yo quería hacer era dependiente. O sea, no, no, no de que yo dependa de esas, sino que puedan depender de mí. Quizás la palabra sería responsable. Así que muchas veces con muchos de mis clientes yo tenía por un lado en es como ubicas que existe el ballet y el baile contemporáneo y entonces en el baile contemporáneo en esencia es gente que podría hacer ballet. Sí, baila muy bien, muy bien, pero están investigando algo más. Entonces como que es como el jazz. Yo podría bailar re bien ballet ahorita, pero yo no quiero estar dentro del esquema del ballet. Yo voy a ir a ponerme un costar en la cabeza y sentir el sueño, sabes? Y negocian desde la entrega contemporánea, el baile y rompen todas las reglas que hay que romper. Ok, así que en eso. Cuando yo hacía la entrega con mi agencia, yo me aseguraba de poder bailar ballet, o sea que la entrega fuera buena, no fuera basura o inventada. No, claro, el producto es bueno. Pero el real servicio era que sintieran que alguien hay. Así que yo tenía, por ejemplo, un estatus semanal con todos mis clientes donde iba a sentarme a escucharles. Era su psicóloga y me decían de todo. O sea, hubo un cliente que me pidió que le llevara un peluche, una rosa y unas notas a alguien más en la oficina. Así y yo feliz porque es parte de este compartir. Mira, estoy a tu servicio. Claro que sí. Y sin que fuera cero vacío, me llenaba mucho el le estoy solucionando un programa. Mi cliente que no tiene nada que ver con lo que se está. El día de mañana yo puedo pagarle a alguien más para que me lleve la cuenta, pero no voy a recibir eso que me está dando Ophelia. Exacto. Y entonces me marcaban tarde y esto se presta mucho también para entrar. Eso es súper tóxico, no como que el mercado es de la mañana. Pero la verdad, verdad es que yo sabía que parte de lo que me motivaba a ver a eso. Es una persona confiable. Entonces, porque me motivaba, pues hay ego ahí. Sabes, puede haber un tema de no sé, sabes millones de cosas que, pero sobre todo he aprendido que yo tengo un tema con esto de la confianza y la negociación de la confianza. Entonces a lo mejor era un esto me ayuda a construir confianza. No sé, no tengo tan trabajado, pero el punto es que en el cómo me llevaba yo con mis clientes, yo me aseguraba de siempre poder estar ahí para solucionar los problemas. Esto a veces implicaba solucionarle cosas a detrimento de la agencia. Sabes que acá hay alguien que lo puede hacer mejor que yo. Y ya y ya. Y entonces eso te buscaran después. Me buscaban después porque sabían que podían confiar en mí. Pero a ver, pero lo que se vendía, o sea, si tú ves el contrato, eso no viene el contrato, no viene el contrato. Claro, evidentemente no puedes poner así de estoy a tu servicio. No, no sé si exacto, si yo no, pues sí, exacto. No me estoy vendiendo del espacio del escortismo, pero sabes nada en contra de la gente. Es corte paso, el trabajo sexual es trabajo muy digno también, pero el punto es que yo entendía muy bien que parte de la oferta era eso, porque esto era lo que me motivaba a mí. Pero es que a ver, me estás diciendo muchas cosas. Que hoy son muy obvias. Sí, hoy es no el servicio, no el tema. O sea, hoy estamos viendo este. Hay un término que le llaman linear commerce, que es como este de muchas empresas están volteando otra vez a ser generadores de un medio o de contenido tal para luego poder vender. No, o sea, incluso hace poco HubSpot comprobó el podcast de alguien para que sea su podcast, no? O VICE, 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 VICE tiene VICE y ADVICE, la agencia. Qué chingo nombre. Exacto. Pero, pero, pero tú estás hablándome de esto cuando todavía eso no existía, no? Y tú me da la impresión, a lo mejor hoy lo ves muy claro, pero me da la impresión que tú ya lo veías desde ahí. Entonces es una pregunta que tengo de cómo lo veía, o sea que hoy hoy otra vez hoy todo lo encuentras en Internet bien fácil. Todo el mundo empieza a saber. En ese entonces yo creo que un poquito más difícil enterarte de las tendencias, de lo que está pasando, de hacia dónde van las cosas, creo o la gente no era tan abierta tampoco. O sea, no es como ahorita ya sabes, porque la marca X te dice yo hago puro e-commerce y esto gasto y esto invierto en publicidad. Y es muy transparente la cultura, recientemente los negocios en Estados Unidos y lo que nos llega. Pero en ese entonces no. Entonces una pregunta por ahí de cómo sabes y te la voy a juntar con otra de una vez, que es lo que me dices ahorita, por ejemplo, de esto del servicio, de la forma del extra que dabas en el servicio a estos clientes. Es cuando ya los tienes, pero cómo haces que los voltean? Dice abrimos una agencia y luego luego no se me suele muy bien. Cómo haces que oigan, aquí estamos, pélenos y te convenzo. Desafortunadamente lo único que te puede ser es tú el privilegio de encontrarme con gente que ya tenía ese acceso. Habrá quien dice que eso es una estrategia de paso, no en mi caso fue genuino honesto. Me acerqué con alguien que ya tenía ese portafolio abierto con que ya estaba trabajando con esas personas que en esta persona Oscar Noriega, quien de paso fue mi vecino, o sea, fue así accidental y ya tenía estas personas con las que estaba hablando. Ahora no tenía por qué decirte ventú puedes ir a más personas, puedes ver con otras personas también. O sea, claro, te voy a explicar cómo era mi relación con Oscar Oscar a quien le tengo mucho cariño en paz, descanse de paso por COVID ya no está acá. Oscar este tenía mucho acercamiento con muchas personas porque era muy referente parte de los medios. Pero luego Oscar no movió un dedo para dar seguimiento. Ok, ahí en trabajo yo era su suporte. Entonces en todas las reuniones yo iba a tomar todas las notas a decir que sí y a entender que es lo que requiere cada quien. De hecho, por lo general, mis acercamientos con todas las marcas siempre es un no es un que te va a vender, es un que necesitas solucionar y a lo mejor la solución puede ser yo. No sabes de hecho se requiere un poquito como el Kung Fu verbal el poder entender. Ah, claro tu marca no se siente joven, pues yo puedo dar una conferencia que sabes ya como que también a veces parte de la chamba es como encontrar cómo puedes encajar tus ofertas para solucionar ese problema. Pero lo importante es que el cliente sepa que se está solucionando su problema, no que te estoy vendiendo algo y que él tenga que hacer la chamba de cómo le va a solucionar el problema. No tú le dices un yo te va a solucionar el problema. Así tenga yo que venir acá a sabes a hacer una activación en el frente de tu edificio en vestido de vacasas. No sé de vaquita al pura. Pero el punto es que Oscar tenía acceso a muchos de esos clientes. Entonces íbamos a la reunión y escuchábamos como un tipo de de nuevo como está como terapia. No es como que sientes con eso, no que quisieras construir. Cuál es tu sueño de aquí? No había mucha gente que por ejemplo quería desde su puesto hacerse crecer, no? Entonces parte de la entrega era no solo te voy a llevar tus redes, te voy a las redes de tal modo que tú te veas muy especial frente a tu jefe. Sí, que digan ay qué buena idea este pelado que está pelada que nos llevó a este lugar, lo cual entonces sabiendo eso, sabiendo lo que motiva a cada quien, entonces tú puedes en reuniones donde esté su jefe sobre vender a quien te contrató, sabes? Sí, 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 que eso no es lo que quieren. Y entonces el tema es que saliendo de estas reuniones Oscar llegaba a casa o llegamos a la oficina y yo entonces me sentaba a aterrizar. Sabes? Le hacía la presentación, el trabajo, las cosas y demás. Y era una negociación que teníamos también muy. No, o sea, yo sabía que si no te caen, no hiciste nada tú y yo. No, eso es el trabajo. Era él, era el piledriver que abría la puerta y este yo entra a escuchar y entonces a solucionárselas y con mucho entendimiento de equipo. No es que de nuevo el problema del equipo, que no es jerárquico. Uno es que ves Star Trek o ubicas Star Trek? Sí, ubico Star Trek. Es que si lo ubico, no lo he visto. No ubicas Star Trek, sobre todo los de la de los ochentas, no? Next Generation y demás, pero también las viejas. Cuando tienen problemas, se van a la sala de juntas y el capitán escucha a todo el mundo y luego toma una decisión. La decisión se respeta. Leo no otra vez, pero el punto es que cuando tú escuchas a cada quien y que propone y tus soluciones alrededor de eso, también hay que entender que el equipo eres tú. Entonces muchas de mis negociaciones con Oscar o con el equipo de la agencia también han del orden de si la agencia metió las patas, yo metí las patas, no? Si alguien no publicó algo cuando cuando debía, pues yo soy la persona que también tengo que ir y sentarme con el cliente y decirle, oye, lo hice mal yo, no? Aunque haya sido el güey de abajo, el diseñador que acaba de entrar hace dos días, no? Si el practicante, lo que sea, lo que sea, es no pues soy yo y entonces vengo a demostrarte que yo soy una persona que da la cara que y que encima de eso estoy dispuesta a no enfrentar la sete celola. Y entonces esto requiere una entrega que normalmente no es a gente que está ahí solo por el business, no? Y la verdad es que si lo haces solo por el business, también puedes no hay por qué meterse a toda esta generación de cristalismo que que le meto fele, pero entonces en el cómo me abría yo camino con los nuevos clientes, algo más aterrizado que solo ya tenía los contactos, los medios, unas cosas más bonitas que me tocó vivir con el cómo yo me inserté en este mundo de marcas fue el entender que cuando tú tienes el medio, tú dices que es verdad. Ajá. Entonces esto es, esto es también que hacíamos eventos, los eventos tenían poca presencia, pero pues como políticos, entonces no sabes buenísimo, llenamos, no sé qué, la guina de lo a cuestionar. Y entonces mucho de eso creaba esta aura de importancia de nuevo. Qué sabes tú de mí? Lo que yo dije en mi real que yo grabé y yo guioné y yo edité, sabes? Si este fact check de ser real, no, 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 pero bueno, voy a decir que ser reales honesto, pero sabes bien que pude haber dicho ahí también me gané un Emmy y me explico. Sí, y te la crees porque bueno, porque bueno, pues está como lo que es en Instagram. Exacto. No, tú cuentas tu propia historia, no? Entonces en eso los medios también nos abrían mucho las puertas, nos pasaba mucho, sobre todo en ese entonces. Ya no es tan presente, ya que existe la cultura del startupismo, ya se fue al carajo, pero en ese entonces estaba mucho la presión del traje. Todavía existe, pero en ese entonces era, o sea, va a ser un cliente de traje, sí o sí. Y mi socio Oscar iba en shorts de diseñador japonés, pero shorts. Ok, y no se me olvida. Estoy llegando a México también, porque por ejemplo yo para mi maestría me ponía traje, sabes? O sea, sí, 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 yo estaba en otra cultura para estudiar, para estudiar. No, 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 Tienen que adornar adornarse para vender. Lo sentía más honesto porque cada quien iba como quería y ya me cayó el 20 de güey. Lo que importa no es el cómo vistas la ventana para mostrar el producto, es que el producto le sirva al cliente y en eso hay muchos como imaginarios que tú tienes que aprender a saber negociar. Te sé, pero entonces el cómo me abría las puertas, los medios, o sea, tener tu propio medio es el hack más cabrón para llamar la atención, para para que la gente sepa quién eres. Es que hoy sigue siendo. Hoy sigue siendo esa la estrategia. Sí, claro, sí, total, por supuesto, hacer empezar un medio independiente de qué tipo de negocio quieras hacer, tener un medio. Pues hoy en día lo que acaba pasando con todo esto es que yo me volví el medio. No, a veces me pasa mucho que de hecho hace nada tuve un encuentro un poco agridulce, si es que no agridulce total en Twitter con un medio que invitó a una persona muy transfóbica el caso y entonces me escriben y yo les dije que no, porque hicieron esto, que invitó a una persona transfóbica y luego me evidencian en redes, no en redes, van y ponen un Ophelia. Pues Ophelia dijo que no quería venir a debatir, no yo le respondí, le digo con todo perdón, pero yo tengo más rich que tú. Entonces quien está pidiendo favores eres tú. Sí, que es que yo no te hago nada, no? Y es verdad va así. Mira si es un medio que tiene 10 por ciento de mis seguidores, el presentador tiene un cuarto de mis seguidores y entonces un poco de el medio soy yo. Esto es un de ganchas también es ganan ellos porque les das la exposición que no tienen. Total, por supuesto. En este caso me obligaron, sabes que en las manos porque fue en público, entonces también es un tema de publicidad. Claro, pero como sea es cuando, cuando tú eres influencer, hay tantas cosas que sabes que lo he visto, por ejemplo, en el mundo de el teatro y pro hay gente muy lograda, muy lograda que no tiene el alcance que yo tengo, pero a mí me dan cualquier escenario casi no. Cuando yo un teatro a decir oye, te rento porque va a dar un show. Lo primero que hacen es que me googlean, van y ven y dicen ah, bueno, esta persona tiene entre acá, caga un millón de seguidores sumadas. Entonces, oh wow, sí, seguro, no seré. Otras personas me ha tocado vivirlo, van y entonces piden garantía, carpeta, quién eres, qué vas a presentar? Y es gente que lleva 16 años en la intro y yo seis meses. Ya, entonces sigue siendo el juego. Me abro puertas siendo mediática. By the way, esta estrategia cada vez más presente. Tenemos un presidente youtuber, sabes? Sí, cada quien tiene que contar su historia y los medios se manejan así. No, pues en Monterrey, en ese día. Claro, en Monterrey. Exacto, tienes exacto. Tenemos este ejemplos, todo tipo de ejemplos de gente que viene desde los medios. Donald Trump se creó gracias a que supo jugar el juego de los medios y Donald Trump de paso aterrizó muy bien. Esto es la cultura del marketing, de la de la ofensa, sabes? O sea, se llama el marketing de la indignación. Ya no dices cosas muy contrarias con tal de que la gente se indigne y por consecuencia las redes te promueven más porque el algoritmo promueve. Si lo que genera más reacciones, la verdad y la indignación es lo que más genera reacciones. Entonces Donald Trump le tomó por sorpresa al mundo porque porque siguen hablando de él, pues porque el güey sigue siendo estupideces y los medios ahí van felices, quieren clics. Claro, no se la jugó muy bien, de hecho. Claro, y yo creo que parte de eso es lo que sucede también con nuestra estrategia actual presidencial. No es que solamente lo quiero como yo manejo mucho esto en roja de paso, nomás por dejarlo dicho. Hay muchas cosas que podemos decir. Está bien, está mal. Prefiero más bien no juzgar, solo observar. Sí, no es como un observémoslo como si fuéramos aliens. Somos de Watcher, sabes de Marvel y entonces aquí es de lejos. Es un esto está pasando y así son las cosas. Luego si quieren juzguenos, pero pero viendo en seco las estrategias de la comunicación, esto es lo que algunas personas están haciendo. Yo soy del fiel pensar que si tu estrategia de comunicación implica hacer todo tipo de trucos y mañez para crear todo el día un escándalo o una pelea o demás implica que tú no tienes un producto tan sólido. Y la verdad es que quien tiene magia no necesita trucos. Tómala. Eso está bueno. Eso está muy buena. Este oye, no me has contestado la pregunta pasada. ¿Cuál fue? Y ya se me ocurrió otra, pero este la que te dije de parece que siempre estás un paso adelante. No lo que te decía. Sí, claro. Ah, tenemos que el tema de los contenidos en YouTube, porque va a tener mucho más alcance que no sé qué. El tema de tal. Claro. Siempre vas un paso más allá y te invitan a otros lugares a estar hablando todo el tiempo de qué es lo que viene, qué es lo que viene, a dónde tenemos que estar volteando, no? De dónde viene eso? Sí, no? Y especialmente antes que es más difícil. Ahorita ya cualquier persona llega y te dice un día así los los en este y a lo mejor no saben qué significa, pero ya lo escuché en algún lado, no? Antes para escuchar esas cosas, palabras y demás. De dónde? De dónde? Le agradezco a las diosas que hago contenidos que me obligan a cada semana a sentarme a ver dónde están las cosas. Además que son muchos regalos de vida que han aparecido y yo he aceptado. Por ejemplo, tengo un papel, un rol, no es suporte, pero es un rol donde me dieron un título. Hay una persona en quien yo quería basar mi carrera mediática que se llama Enrique Gánema. Por si no lo ubicas de nombre, la gente de la generación mayor capaz y si es un científico, es biólogo y su esposa también es bióloga, quien tenía un espacio en la radio muy presente que se llama El Explicador. Ok, y el explicador entonces explicaba cosas desde la ciencia, que es un hoyo negro, música, los hoyos negros se crean y es un espacio muy bonito. Exacto. Muy, muy bueno. De hecho, la verdad es que una institución de la comunicación de la ciencia para México y el caso es que un día era él queriendo saltarse de la radio a la web. Me acercaron con él y tuve una reunión con él y un café. Vimos y platicamos y le conté más o menos cómo funciona. Además, es lo que me decía yo solo quiero seguir haciendo contenidos en pantuflas, que no sabes en chanclas, me dijo y en esas. Yo le digo que quiero hacer comunicación de ciencia. Mi serie es la explicadora. No, como que también, o sea, en un poquito ocurre un título, un título, una amiga. Luego me lo aterrizo mejor. Saludos, Andrea Odeza me dice hazlo a las malas. Eres la explicatriz. Pero fue un regalazo porque entonces ahora siempre que me invitan a lugares, yo sé qué voy a hacer. Aparte de improvisar, voy a explicar un tipo de oye, puedes venir a mi noticiero, no que vamos a hablar de Bitcoin. Entonces, qué va a hacer Ophelia? Explicar el Bitcoin, porque es la explicatriz. El ejercicio de explicar requiere de un buen de trabajo, de entender temas grandes y tratar de no simplificarlos, sino traducirlos al idioma de lo que entienda la gente. Sabes como que es aprender a leer la gente, es decir que esta persona viene al deporte. Entonces luego decirle mira la moneda distribuida funciona como no y hablarle de un esquema de colaboración de equipo y entonces entienden por qué se le está hablando en su idioma. Y esto es un bonito ejercicio desde lo académico, no? Pero bueno, entonces el punto es que al hacer contenidos como la explicatriz, todo el tiempo estoy pensando en que viene en el futuro. Ahora soy muy trekkie, muy fan de Star Trek y Star Trek es una serie que no destroza el futuro. Es una serie donde la logramos como seres humanos y se trata acerca del que viene como escritores de ciencia ficción. Es muy fácil destruir el futuro porque no te responsabilizas por nada y no tengo que pensar más allá. Es como un qué será de México en el futuro? Pues después de la guerra nuclear, que ya no hay Guadalajara, ya no hay Monterrey, entonces ya no tienes que explicar cuál va a ser el Monterrey del dos mil noventa. Si es la salida fácil, exacto. Simplificas el mundo por medio de hacer estas situaciones muy distópicas y las tres cosas que pones son muy chidas, pero ya no tienes que explicar todo lo más de Star Trek. No, Star Trek. Bueno, si también tiene esta situación distópica, pero el punto es que planean, o sea, dicen qué va a pasar con el dinero del futuro, qué va a pasar con la escasez en el futuro, qué va a pasar con la economía, no hay tantas cosas que y en esas te invita a pensar en el futuro. Algo pasó en el camino. Quizás puede ser que nos dimos cuenta que el mundo, está la chingada o que lo estamos haciendo la chingada. Sabes que algo pasó en el camino donde no hay tanto optimismo y futurismo. Y lo digo por esto. Cuando yo digo hace 30 años o mucha gente piensa en los 70. No? Sí, sabes yo, yo como yo nací en el 90. Claro. Cuando alguien me dice Naciones dos mil, yo pienso que todavía es menor de edad. Exacto. No, como claro. Y no tenemos como esta visión. Y entonces hace 30 años. Exacto. Era que era hace 30 años. Jurassic Park, Kurt Cobain, sabes el Super Ness, cosas que de las cuales tenemos recuerdos muy modernos. Sí. Dentro de 30 años va a ser el 2050. ¿Alguna vez estás sentado a pensar que vas a hacer tú en 30 años? Porque lo vas a vivir y en 30 años vas a recordar ahorita como ahorita recordamos el Super Ness Jurassic Park. Sabes? Sí. Entonces no mucha gente tiene, pero bueno, es que claro, la ciencia ficción, sobre todo la que lleva muchos años existiendo, se acabó ahorita. Evangelion fue en el 2000 14. Creo era hasta donde proyectaban. Exacto. Ahorita ya pasó el año de Blade Runner. Sabes como que hay algunas que ya se fueron a los años 3000 y demás, pero todo iba a ser en 2000 hasta como el 2020. Entonces tampoco tenemos como una cultura. Estános imaginando el futuro y para rematar el futuro no lo venden con miedo. Me choca Black Mirror. Es una muy es una serie espectacular de sus propuestas de tecnología con datos y propuestas e ideas muy filosóficas. Si yo me puedo copiar a una inteligencia artificial, esa inteligencia artificial va a pensar que soy yo. Entonces, ¿quién soy yo? Yo la inteligencia artificial. Wow, pero que luego te digan y te va a matar. Sabes? Eso es la rosa de Guadalupe. Tomamos algo de tu día a día y te asustamos con eso. Te preocupamos más. Exacto. Te gustan las iPads, las iPads te van a matar. Así que mucha gente, cuando piensa en la tecnología del futuro, lo primero que dice es Black Mirror y la enfrenta con miedo. Las redes sociales son espectaculares porque gracias a ellas podemos existir. ¿Te imaginas tener que negociar este espacio para la tele? ¿Cómo sabes? O sea, si no existiera el Internet. Ah, no, ya si fuera en 1996 y tuvimos que negociar con alguien en Televisa para decirle quiero hacer un show donde el fondo sea negro. Hablamos con dos micrófonos y discutamos con. ¿Quién eres? Y luego partimos para mil puntos más. Entonces tenemos millones de quejas de las redes sociales. Sí, son tóxicas. Sí, por diseño, de hecho. Pero el punto es que también lo que nos dan a cambio es tan beneficioso que podemos existir como personas mediáticas. Tú y yo, sobre todo yo, como persona LGBT también sabes, una mujer trans, este. O sea, porque me chingón que tú. No, pues porque más bien como mujer, mujer transgénero y inmigrante. Yo creo que se me hubieran cerrado muchas puertas en los noventas. Sabes? O sea, yo los noventas de Televisa no hubiera dado un show nunca. De hecho, duras penas ahorita hoy. Y el punto es que no nos enseñan también a ver el que va a pasar de acá a futuro. Pero entonces a mí me gusta mucho hacer este ejercicio constantemente, sobre todo para mi show del pensar el que viene, que viene y cómo va a cambiar. Y de paso no con negativos, porque es que de nuevo nos enseñaron a pensar en bien el mal. No es un es un observar, no juzgar, porque lo que viene, por ejemplo, puede ser que la banda se mete más a los videojuegos y que lo que no se ve hoy huevones, sabes? Hay gente que va a vivir dentro de un videojuego y eso va a ser su vida. Respetemos su espacio. Sí, no como que esto implica tener una mentalidad muy también suelta, sabes? Y saber que yo estaba hablando del metaverso con alguien y es que hay varias como formas de imaginar qué significa o qué va a ser. Ahorita me encanta saber cuál es tu versión de esto, pero me decía es como la película esta de Wally, donde ya estás tu costado en lo que sea y estás toda una pantalla y se te resuelve, no? Claro, a lo mejor es una forma más exagerada, pero es que ya no es exactamente eso. Ahora Wally con todo y que es una entrega muy bonita, muy buena, también lo vuelve moralina. Nos dice está mal porque lo que hacen estas películas Disney, Pixar y demás que tienden a irse hacia esas cosas. Sí, como que como que te dice, pero están destrozando sus cuerpos porque se cuelgan un poquito hasta la gordofobia, no para decirte estas personas están mal. Quizás mejor ejemplo sería el tema de Inception en algún momento cuando van a conocer al alquimista, el alquimista les propone este sedativo, creo que es y para explicar lo bueno que es bailes, muestra un grupo de gente que vive en el sueño, no hay. Entonces está esta gente que está así y lo que preguntan es y nunca se despiertan. Lo que dicen en respuesta a eso es un no, es que su sueño, su vida. Sí, sabes? Así que pues sí, capaz si tu cuerpo en esta esquina del mundo se está poniendo esa situación, pero la verdad es que esa gente está recibiendo, está cumpliendo sus alegrías. Es lo que volvemos también. Tuve otra conversación ayer con una persona que tiene un poco más de vida psicodélica, Yanina, y es a ver la experiencia psicodélica más grande que tenemos es. Lo que estamos viendo ahorita es esto que estamos viendo ahorita y la forma en que vemos la vida también es un viaje y de hecho hay ciencia detrás de eso. La realidad es al es alucinada y entonces pues es bueno, si estoy alucinando esto, pues porque no, porque no pongo que estoy en China ahorita o pongo que estoy en otro lugar. Claro que igual ya lo hacemos de muchos modos también. A fin de cuentas no necesitamos esta nueva tecnología para justo con los videojuegos y demás. Es un hasta con la imaginación nos podemos pensar que estamos en lugares diferentes. Entonces ahora cuando se trata del tema, por ejemplo, de los alucinógenos y demás, esto también me interesa mucho porque hay drogas de dos tipos o consumos, no hay consumos de dos tipos, consumos para lo que yo llamaría check in, estar súper atento y no estar presente o estar más presente y consumos de check out y ambos me parecen igual de válidos. Yo creo que ambos enseñan por 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 causas diferentes, cosas bonitas de la vida, porque todos los espacios multidisciplinarios y transdisciplinarios hay algo que aprender. Y entonces cuando piensas tú en este como la gente castiga lo psicodélico, por lo general se castiga el no querer estar presente, pero al tú no estar presente, estás presente para ti. Sí, no? Sí, justo lo que en la peda tú eres güey feliz feliz, no? Sí, pero visto por fuera por una persona sobria que pasa si no está aquí conmigo, pero está muy presente para eso. Eso es lo mismo que está pasando chingón. Sí, y entonces también hay que hay que entender que de ahí también se puede derivar, sabes algo de la línea del aprendizaje, no? Quiero pasar a la segunda parte de la conversación. Adelante. Son unas preguntas concretas. Sí, no tiene que hacerlo, pero pregunto contestas y avanzamos. Ok, claro, sí. Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? De los peores consejos que me han dado? Híjole, todos estos que le responden a la clásica toxicidad, no del tipo de tu manda, no tienes por qué razones, no tienes por qué la explicación con la gente con la que trabajo, sabes? Ese tipo de cosas las tengo muy presentes. Estoy pensando en algún mal consejo que no sea un chiste, no? Ese tipo de prueba que tiene que es un mal consejo, pero que se me venga en mente un mal consejo que alguien me haya dado. Tengo un amigo que me se colga mucho este dicho de lo que sucedía en Star Wars. Si no, no la pienses, sabes, aviéntate y yo creo que desde la personalidad soy una persona muy del check in, hablando también de los consumos. Y entonces en eso yo prefiero sobrepensarla y decidir con exceso de información. Pero habrá gente que lo navegará diferente. Una vez bien artista negociar con una persona que es programador, un artista musical que hace música en síntesis, no hace este tipo de música. Así es sin suave, así esta persona y está conociendo una persona que también juega con cintas, pero era un programador muy nerd, muy chido también de paso. Y él tenía el problema que tenía como estos como tramos ya escritos de música y así es que no sé cómo atarlos. Y ella estaba así como me decía, es que yo tiro brochazos. Yo solo lo que suene mejor, lo que vaya verlos colaborar. fue muy bonito porque fue ver cómo hay gente que está para entrarle solo desde el sistema pensado y hay gente que está para entrar solo el sistema sin pensarla. Entonces yo respeto mucho a la gente que se avienta sin pensarla, pero en mi caso en particular es un consejo que me ha costado mucho deshacer porque yo no puedo irme como el borras. Sabes? Yo voy con el borras, pero tomando notas y supervisando 19 cámaras. Sabes? Ajá. Sí, sí, aviéntate, pero documentalo todo. Entiende por qué está pasando cada proceso hiper presente, no? Ya como lo dices, te iba a preguntar hace ratito de si siempre fuiste así de reflexiva y de sabes cómo de estar o fue un momento para otro? Pues me crié un poco así porque siempre fui una persona muy introvertida creciendo y no sé si eso te forma mucho tiempo contigo. Exacto. Sí, total. Y además también mis padres son divorciados, entonces hay como un factor de autosuficiencia también. Y en eso también entiendo a la gente que no trae esto, no? Dijo algunas, es como toda esta energía virgo, por así decirlo, es como quiero organizar todo que tengo visto y demás. No soy virgo de paso, pero el punto es que a lo mejor viene de crianza, no? O de nerd. Sabes? Es que esa es otra vez que a mí me gusta digerir información. Yo siento a mí me da rabia que la vida no es más larga para poder aprender más de más cosas. A ver, me acabas de decir dos cosas que me hacen hacerte una pregunta. Adelante. No sé hacer polémica, pero que dices ahorita el tema de dijiste soy virgo, me gusta aprender mucho de cosas. Crees en la astrología, en la numerología, en claro. Bueno, lo primero que hay que entender es que los procesos normales. Claro, no más. Si quiero haber dicho que hay una cantidad de procesos que en últimas requieren de más ciencia de la observación. Hay unos que están comprobados que no son, pero por ejemplo tratemos de racionalizar el el zodiaco, el proceso zodiacal. Hay una estadística que topa que la gran mayoría de jugadores de hockey. Me encantó algo que los jugadores de hockey cumplen años más o menos en los mil dos meses por porque global, aunque también en Estados Unidos y para México aplica, tenemos un corte de caja de mes para entrar a tal año en la escuela. Por consecuencia, todo el mundo tendrá este recuerdo de haber sido o el grande o el pequeño o conocer al grande o el pequeño del salón. Si tú eres el grande del salón porque cumples años justo en el mes que da para que seas el grande del salón por seis años o 10 o 14, te van a elegir para los deportes porque vas a ser más grande que las otras personas y te van a enseñar cosas que te van a llevar a formar, te van a formarte de modos extrovertidos, te van a poner primero en la fila, te van a decir tú lleva el equipo y te dan la formación desde chiqui. Todos te voltean a verte en caso porque tú eres la persona más grande. Y eso te cambia el hecho de que tengamos un corte de caja tan global y tan estándar del mes en el cual entras a la escuela hace que ciertas personas de ciertos meses de nacimiento crezcan extrovertidas y del otro lado del corte de caja crezcan introvertidas. Así que sin siquiera meternos a asomarnos el que tal planeta está detrás del otro. Aquí tienes una explicación de por qué la gente que nació en tal mes son. Tiene de ser más de una forma más leoninos, sabes? Y eso lo podemos también llevar al como a lo largo de estos mismos años de formación. La cultura del Zodíaco se autocomprueba. Si creciendo toda la vida te dicen tú eres Libra y por consecuencia todo lo vas a tener que balancear y te la crees o te parece o te suena o dices yo soy como Libra. Luego de 10 años de esto comienzas a balancear las cosas. Es una profecía auto cumplida, exacto. Entonces también está eso. A mí me parece fascinante la cultura zodiacal porque no solo es tu signo zodiacal, nuestro ascendente, tu descendente y sobre todo el cómo la gente se relaciona. No me voy a parar en el camino de nadie que sea del fiel creer que porque nacieron en este mes. Así son, porque a fin de cuentas hay tantas cosas de las cuales nos auto asignamos de lo identitario. Yo soy de Monterrey, por consecuencia yo soy así, sabes? Qué soy yo para decirte? No, tú no eres así porque en el nacimiento no dice quién es. No es cierto, cierto, sabes? Así que en mi procesar esto de lo zodiacal poca fe le tengo al hecho de que porque el sol estaba enfrente de tal planeta. Este yo soy una persona de una culera o lo que sea, sabes? De hecho, en esta bonita investigación de cosas de la vida también me he cambiado el signo zodiacal varias veces. Es muy divertido porque hay gente que genuinamente te quiere leer. Entonces les dejo el idea de que yo cambio a mi cumpleaños. De hecho, también como lo cambias diciendo que alguna vez has hecho fact check del cumpleaños de alguien que conozco. No, no es más. Cuando yo cambié mi cumpleaños, lo cambió en Facebook y hubo gente que en mi nueva celebración de cumpleaños no se había dado cuenta que se cambió el año pasado. Cuando no sé qué yo paso los meses. Sabes? Sí, claro, claro, claro. Nadie pone eso en duda. Es más, te voy a decir algo. Tienes una cantidad de amigos y amigas que no se llaman como te dicen que se llamaron bien, que puedes llegar y decirle a alguien o la media, te llamo Sebastián y te la compras. Sí, 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 capaz si no te vas a mirar cuando no, porque no tienes la costumbre. Sé que me enteré que para una ruga no se me va para una ruga. Cuando tú administras una empresa, muy rápidamente te das cuenta que casi nadie se llama como dice y es que se llama o que tienen segundos apellidos, nombres medios, una cantidad de cosas que dices. ¿Quién eres? Pero el punto es que sí me pasó con una persona que conoces porque trabaja en el mismo lugar, pero claro, como cuando le hice una factura para que te cuento. Sí, claro, luego te cuento que no sé qué anda. Y entonces en eso el cumpleaños aplica también. Sabes como que tú realmente el cumpleaños es quien lo diga. Así que todo esto son procesos identitarios. El tema de cambiar el sueño es muy divertido porque decir que eres Géminis implica que la gente te odia, decir que la gente piensa que no soy compatible con exacto. Millones de cosas, pero bueno, va de nuevo, yo lo aplico y lo vivo y me encanta escuchar de porque ve gozo el nerdeo que hay alrededor de esto se clava, se clava, se clava del total. Pero entonces desde lo personal no, no soy creyente que por la posición de las estrellas eres, pero sí entiendo que por nuestra temporalidad y el cómo enfrentamos y sobre todo en el que es una profecía que se autocumple. Pues sí, si existe el o sea, los comportamientos zodiacales si existen porque la gente cree en ellos. Fin perfecto. Cuál es uno de los mejores consejos que te han dado? Los mejores consejos que me han dado el sí y déjate caer. Es un consejo muy bonito. Parte del aprender a parte del aprender a entrar las cosas para dar reversazos es dejarse caer, saber filiar a gusto. De hecho, no puedes aprender a patinar sin caerte. Entonces, si tú intentas aprender a andar en bici sin tener por lo menos mentalizado que vas a ver pavimento una vez, vas a de verdad, primero que todo, sentirte muy mal cuando si te caigas y segundo, castigarte sobre eso. No me debería caer, no debería caer. Yo soy no lo cual implica también que hay que tener un tantito como de humildad de quiénes somos. No, también estamos bien idiotas. Estamos aprendiendo ese tipo de cosas y compartir eso de lo que más se pueda, porque todo el mundo está aprendiendo. Habrá quien insiste que eso no se puede, pero bueno, dejarse caer. Esto viene de la infra también. No, gracias por enseñarme esto, pero es el consejo completo. Déjate caer, que de bajada lo solucionas, no? O si lo quieres ver de otro modo, cuando estás cayendo, empieza el techo y entiendes por qué te caíste. Está mala esta chida. Estoy muy contento. Bien, que es un consejo que tú antes estabas como bueno y ya no das. Claro, yo definitivamente antes daba mucho este consejo tóxico de el priorizar lo laboral y no tenerle tanto enfoque a lo personal. O sea, como que entender que tu vida y tu trabajo deben de ser uno mismo y sobre todo darle prioridad a lo laboral. Yo siempre pensaba un chingale ya para que cuando tengas 50 años has que chingar cuando la verdad y no esto mis consejos bien otras personas. Oscar Noriega me decía no al revés. Es tu que esto en la vida para poder entender que si algún día estás haciendo lo que no te gusta, tu vida es tu lugar seguro y así puedes comerte tus verduras un ratito porque sabes que viene un postre ahorita. Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Qué opinión tengo de cómo? Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Irónicamente del tema de la diversidad. Yo sé que mucha gente está al lado de la diversidad, pero no me deja sorprender que mucha gente esté como en contra de es algo tribal. Yo creo que entonces esto a veces me salta, no? Pero bueno, ok, sabes que esa no es una tan bonita respuesta. Ahí te va una que si a veces me impresiona que no sea más presente. El saberse enfocar implica dejar de hacer cosas. Todo el mundo y estoy generalizando, entonces vamos a cambiarlo. La gran mayoría de las personas piensa que hacer muchas cosas es mejor. Multitask cuando la verdad es que el pensamiento reptiliano, el animal en nosotros es el que quiere hacer de todo. Sabes, está comiendo y ve la mosca y entonces se va y entonces ardilla ardilla. Se está apareciendo enfocarse requiere de mucha disciplina y enfocarse es un problema. No, 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 porque para poder enfocar tienes que saberle decir que no a cosas que sabes muy bien que puedes hacer. Enfocar. Si tú llegas a una heladería y ves todos los sabores de los helados que hay, no todos los que te gustan, pues elegir los seis que te gustan. No es lo fácil, pero eso no es enfocarse. Enfocarse, saberle decir los cinco que si te gustan, que no los vas a consumir porque se elegirá solo uno. Entonces enfocarse, por ejemplo, para hacer una tarea implica eliminar distracciones, hacer solo una cosa a la vez. Nos enseñan a que está más chido multitaskar en la vida, no lleva seis cosas a la vez. Lo presumes. Exacto. De hecho, sí, sí, claro, estoy solucionando todo el tiempo. Volviendo a con lo que comenzamos todo esto, yo he hecho muchas cosas, pero van en serial, no en paralelo. Que eso no todo mundo sabemos. Exacto. Ese es mi gran estafa. Ophelia, la mentira es mi gran truco. La verdad es un poco de estoy tratando de hacer una o dos cosas a la vez, menos cosas bien hechas y se quedan conmigo porque todos son aprendizajes multidisciplinarios o transdisciplinarios y se seguirán construyendo. Después, que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería. Soy muy introvertida y se sorprendería mucho la gente. Sí, mi hermana me bulea mucho con esto porque creciendo era una persona de extrema introversión y entonces me dice pasaste no querer salir de la casa nunca a pararte en el zócalo a dar presentaciones y hablar en frente de miles de personas y demás. Pero el entender mi introversión es lo que me ayuda a procesar el cómo lidio mis estreses de escenario. Sabes, o el hablar con muchas personas, todas esas cosas. Libro, documental, serie, pieza de arte, cualquiera de estas, película, no tienen que ser todas, cualquiera, pero que haya marcado un antes y un después en tu vida o en tu forma de ver la vida, tu forma de pensar. Hay un libro muy bonito por Scott McCloud que se llama Entendiendo los cómics, understanding cómics que me rompió la cabeza de cómo el proceso de algo que pensábamos que es algo muy de la diversión y muy banal como lo es un cómic realmente tiene mucho pensamiento y un sin fin de análisis encima. O sea, el digerir los cómics con la misma rigurosidad que puede ser el leer un gran poema. Sabes entender una obra de música clásica, algo así. Por dar un ejemplo, me dio mucho del pensar de que cualquier cosa se puede analizar así. Es que a eso voy. Ahorita me preguntaste por el Zodíaco. Mucha gente me teme de Zodíaco, son enticiencias y ya Dios va. Y es de no, no es un. O sea, en el peor de los casos, como científico científica, es un fenómeno social que amerita de observar. Hay un museo en la Ciudad de México que se llama el Centro de Cultura Digital, que es si existe el Museo de Arte Moderno. Este es el Museo de Arte Postmoderno donde hacen exhibiciones de memes. Los memes nos valen gorro. Con tu perdón, pero los memes son la comunicación multidioma del futuro porque llevan contexto. Y solo con yo decirte el güey que se toca la cabeza así, esto lo entienden aquí y en Japón. Y entonces te da un poco de estos. Serán estos los inicios de lo que pueden ser la comunicación pictográfica global. También vas a pensar en regresarte a los jeroglíficos. Bueno, no a las pinturas en las cavernas y todo esto vuelve a ser. No sé hablar un idioma, pero entiendo un dibujito, por supuesto. Y el dibujito contrae en una cosa un sin fin de contexto. De hecho, por eso es que hay memes mal usados y tú no lo sabes leer. Cuando una persona que no colabora mucho, con el espacio de los memes y los usa las marcas. Ajá, exacto. Y de un poco de así no se aplica, pero el punto en esencia están escribiendo con mala gramática. Pero el punto es que ver esto así viene y para mí desde que aprendí a leer los cómics en Understanding Comics por Scott McCloud, que habla mucho acerca de nuestra relación con el dibujo. Muy bonito de paso. Y fue como un momento de claro, es que todo amerita bonito análisis por muy banal que parezca. El reggaetón no es cosa fácil. El fenómeno del reggaetón, el fenómeno social no es cosa fácil. Y aún así la gente de Picharrita, sabes? Ajá, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que puedes analizar del reggaetón. Por qué tiene esa métrica? Por qué a la gente le gusta? Una vez entrevisté a Tomasa del Real, quien hace una cosa que se llama Neo Perreo, reggaetonera. Bueno, no se presenta como reggaetora, pero el caso está en este mundo y me dice que sus conciertos existen para que la gente no piense por una hora. Ya son un trance. Entonces, si yo te digo eso, el reggaetón es una herramienta para que la gente se pueda desconectar de la realidad por una hora. Es un psicodélico por otro nombre. No hace más sentido. Claro, sabes? Claro, dar un ejemplo, no? Claro, entonces. Y dónde viene? Y de dónde vienen las raíces? Y dónde viene todo el tema? Cómo llegamos acá? Y hasta los prisioneros que cantaban y te vas así hasta atrás. Claro, el mero cómo llegamos acá es interesantísimo, por mucho que no nos guste el final, sabes? Y entonces todo este pensar del observemos, no juzguemos para mí comienza con este libro, understanding comics, el entender por qué los cómics, porque los cómics, o sea, sabes? Pienes que es un cómics, no sabes dónde suceden los cómics entre dibujos, panel A, panel B en el panel A está abriendo la puerta, el panel B está adentro. Dónde pasó la acción? Donde no viste en el goter? Si es cierto, por consecuencia, por eso nos gustan tanto los cómics, porque los estamos imaginando a cada rato. Me dejas pensando muchas cosas. Todo lo invitar, por favor, vuelve a venir. Muy bien. Ahí te va. Voy por última pregunta de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral. has aprendido un montón de cosas. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, cuáles serían? Definitivamente me llevo a corazón de estas como lecciones de la generación de cristal, el alzar la voz como fórmula de colaboración, no de hacer comunidades y el pensar en lo comunitario, no el tema de construir para varias personas, sino para ti. Sabio es la sociedad donde la gente adulta y mayor planta árboles donde no van a descansar. Entonces algo así me gustaría llevarme esos recordatorios y luego la otra. Esto es un aprendizaje que me dio la vida uno por ser inmigrante y no fue tan grave en su momento, pero la transición definitivamente sí. El saber que siempre puedes volver a arrancar. Estamos nuestra construcción es en el aquí y el ahora. Si nos quitan todo lo que somos, perdón por colgarme tanto en la cultura popular, pero es una situación muy tipo Marvel, no de si no vales sin el traje, no que es una lección que le da Tony Stark a Spiderman, pero a Peter Parker. Si no vales sin el traje, entonces no te mereces el traje, no lo mismo. Entender que todo lo que hemos hecho ahorita en que lo podemos sacar por la ventana y volver a arrancar. Y esa es una lección que yo creo que para mí ha sido muy poderosa porque entonces le roba muchos miedos. Sabes? No, quién soy yo sin esto? Este también pues debería de poder existir sin el traje. Y la tercera lección definitivamente yo creo que sería esto que viene del poliamor, de entender que todas las relaciones son válidas y lo que hay que tener son reglas y este acercamientos claros. No cortar, sino negociar. Hay casos donde hay que alejarse, sabes? Pero entender por qué no, no, no asumir que se debe de entregar algo por un acuerdo, sino más bien procesar que las cosas se deben de hablar, no? Y trabajar y observar y no juzgar. Sabes? Entonces, bueno, dije como nueve lecciones donde me pediste tres, pero ahí las tiré todas. Elijan tres listo. Me encantó. Muy bien. Me encantó. Cómo se me dice tú? Súper, súper bien. Sí, sí, en serio te voy a buscar, pero no sé ahorita, no sé ahorita, sabes?